Muy buenas tardes a todos, todas y todes quienes se conectan y participan virtualmente de este seminario. Mi nombre es Joana Camacho González, soy investigadora responsable del proyecto Fondesi 1201229, titulado Prácticas Pedagógicas del Profesorado de Ciencias en un Nuevo Escenario Tensiones y Desafíos para la Justicia Social. Les enviamos un caluroso saludo especial para el público que nos acompaña en nuestra transmisión a través del Facebook Live de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. También a las personas que nos acompañan desde distintos lugares del país y en el exterior. Vemos que hay personas que se conectan hoy desde Colombia, Brasil, España, Argentina, Costa Rica, México y quizás otras personas que en distintas latitudes nos estén acompañando en este seminario y que sea de su interés la discusión que daremos hoy a propósito de la perspectiva de género en la educación científica. Hoy contaremos en este seminario con la participación de dos académicas invitadas, la doctora Mari Lírez de la Universidad de Vigo, España y la doctora Elenita Pineiro de la Universidad de Uberlandia en Brasil, a quien le agradecemos muchísimo por su participación y por compartir sus experiencias respecto a la investigación con perspectiva de género en la formación del profesorado y en la educación escolar del sistema digamos de enseñanza y aprendizaje. También en la tarde de hoy contaremos con la presentación de nuestro equipo de tesistas, ahora hoy profesores y profesores de biología y química, quienes van a dar a conocer su trabajo de investigación. Finalmente, tengo la oportunidad de presentar a nuestro equipo de investigación conformado por las doctoras Jimena Sua y Daniela Barrio, quienes son investigadoras de este proyecto de investigación y también a nuestra asistente de investigación, la profesora magíster Daniela Lilo, junto con el equipo de tesistas que han trabajado durante este año con nosotras. Básicamente, los ejes del proyecto Fondesy circulan en cuatro dimensiones. Lo primero tiene que ver con una dimensión de la educación científica, en particular vinculada a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en el sistema escolar. Lo segundo, con la perspectiva de género, particularmente entendiendo los aportes feministas de la teoría crítica feminista hacia las discusiones actuales que hay con respecto a la coeducación, a la educación no sexista y a la educación mixta que estamos viviendo actualmente en Chile con respecto digamos a la conformación y con en relación digamos a las prácticas y a las aulas. Este también es nuestro tercer punto como un eje fundamental del proyecto, las prácticas de aula, particularmente las prácticas en las asignaturas de ciencias naturales, biología, química y física y la nueva asignatura de ciencias para la ciudadanía. Allí principalmente nos interesa indagar acerca de cuáles son las creencias y prácticas que realiza el profesorado en cada uno de sus contextos particulares. Y finalmente un eje muy importante es recoger evidencias para la investigación en didáctica de las ciencias, pero también para contribuir a la formación docente y sugerir proyecciones y desafíos a toda la política pública vinculada con la formación de profesores y profesoras en los distintos niveles. Finalmente comentar la importancia de este seminario como una manera de contribuir al debate público a uno de los objetivos de la agenda de desarrollo sostenible 2030, en particular el quinto que tiene que ver con la igualdad de género, así como contribuir con ideas a propósito del movimiento del mayo feminista del año 2018, que de alguna u otra forma moviliza a la sociedad y particularmente las instituciones formativas hacia el avance de educación, de una educación no sexista, una pedagogía decidente y feminista. Varias de las discusiones que trabajaremos hoy en esta tarde a través de las investigaciones y reflexiones que nos presentarán, quieren contribuir a los debates actuales en tres dimensiones, una dimensión epistemológica que permite contribuir a resignificar la actividad científica desenmarañando la tradición patriarcal. Por otro lado, también permite aportar a una perspectiva institucional mucho más amplia en donde se profundiza y se discute que efectivamente la perspectiva de género va mucho más allá que la participación de las mujeres, que amerita un debate mucho más profundo y finalmente también contribuir con algunos elementos teóricos en torno a entender la educación científica como un objetivo social prioritario que no solamente se vincula a la enseñanza de los contenidos disciplinares científicos, sino que efectivamente es capaz de aportar tanto a la inclusión como a la equidad social. Así que muy buenas tardes, le damos nuevamente la bienvenida y a continuación voy a dejar a Daniela Barríos, quien nos va a hacer la presentación de nuestra primera conferencista invitada. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy queremos presentar a nuestra invitada doctora María Álvarez Lire, ella es licenciada en ciencias químicas por la Universidad de Santiago Compostela, doctora en química por la Universidad de Vigo, posgrado en responsables para la formación en coeducación por la Universidad de Barcelona. Como parte de su carrera académica, se ha desempeñado como profesora de didáctica de las ciencias experimentales de la Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte de Pontevedra. Además, ha coordinado distintos programas como TENET de formación de profesorado en coeducación de la Unión Europea, grupo de investigaciones CIES de la Universidad de Vigo y del grupo de innovación docente, educación científica, sustentabilidad y género de la Universidad de Vigo, entre otros programas. También ha participado y dirigido diversos proyectos de investigación y de innovación educativa. Actualmente es profesora jubilada de la Universidad de Vigo y acaba de ser nombrada como participante en el Comité de Sabias que asesora a la Universidad de Vigo en materia de igualdad de género. Dirige tres tesis doctorales sobre educación científica y género y cabe mencionar que además de su actividad académica ha sido sindicalista desde sus tiempos de estudiante y ha ejercido diversas responsabilidades como secretaria de organización responsable de la Secretaría de la Mujer y recientemente como representante de igualdad de comité de empresa de la Universidad de Vigo. Ha sido pionera del movimiento feminista en España y en Galicia y de los estudios de ciencia y género. Le damos una cordial bienvenida y agradecerle a la profesora María Álvarez Lira que nos acompañará en esta sesión con su presentación y conferencia denominada Coeducación no es coeducación. Muchas gracias. Muchas gracias Daniela, muchas gracias Joana por convidarme a estar con ustedes en esta tarde que aquí enseguida será noche más que tarde y tal y como habíamos hablado mi presentación tiene que ver fundamentalmente con el eje 2 de los que hablaba Joana aunque iré introduciendo algunos aspectos de educación científica porque me comentó y como lo acabo de ver que en este momento hay un debate que ya en España se dio en su momento pero que es un debate que es inacabado inacabado inacabable sobre la diferencia entre coeducación y escuela mixta. Sin más paso a la presentación me he desaparecido, ahora no puedo no me deja compartir pantalla bueno, mucha tranquilidad vamos a ver que nos hagan un momento y yo $2 o vamos a ver Ahí está. ¿La ven? ¿La pueden ver? Se ve bien. Se ve bien. Pero bueno, vamos a ver si la hago desde el principio mejor. Sí, la puedes poner en presentación. Sí, estoy intentando hacerlo porque es que no la veo aquí, pero voy atrás y ya lo hago desde ahí. Voy a ver desde aquí. Vamos a ver. Un poquito más arriba del link. ¿Se veía la presentación? Si la coloca de nuevo, intentamos... El micrófono está cerrado. Profe Mari, ¿puede prender su micrófono? Sí. El micrófono está apagado. No sé si me escucha. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí la escucha. No se escucha. Bueno, vamos a ver si ahora va. Pues no. Sí, se veía la presentación. Yo creo que... Ahora sí, ¿no? Sí, se ve. Muy bien. Y ahí, perfecto. Ahí está. Bueno, pues menos mal. Bien, pues he puesto intencionadamente co-educar, no es coeducar, e intentaré desarrollarlo. Se ve todo, ¿no? Los elementos de lugares de socialización son el grupo de iguales, la familia, bueno, el primer elemento es la familia, el entorno social, la escuela, las religiones, los medios, los videojuegos, redes sociales, internet. El grupo de iguales, pero la escuela tiene mucha importancia en la consecución de una sociedad y de una educación igualitaria. Yo he hecho un cálculo, he hecho un cálculo de las horas, porque a veces se dice, no es que la escuela tiene que competir con la televisión, con los videojuegos, con las redes sociales, pero he hecho un cálculo del tiempo de permanencia en el sistema educativo en España. He puesto una media de 13 años hasta la finalización de la secundaria obligatoria y suponiendo que en los tres años de infantil, perdón, 3-6 no es obligatorio, y me salen un total de 16.380 horas. Fíjense ustedes la cantidad de cosas que se pueden hacer en 16.380 horas. Visto así, la verdad es que impresiona, a mí por lo menos me impresionó cuando hice el cálculo. Ahora mismo la educación, la escuela, el sistema educativo tiene muchos retos, entre ellos la interculturalidad, el respeto al medioambiente, la necesidad de aportar resultados, y todo esto inserto, como bien decía la profesora Camacho hace un momento, en la Agenda 2030 de la ONU. Sin embargo, la atención a la igualdad entre hombres y mujeres es escasa. Ahora mismo tenemos que celebrar que en la Agenda 2030 se haya incluido un objetivo de desarrollo sostenible, que es el número 5, porque en no pocas ocasiones se ha llegado a pensar que la igualdad entre mujeres y hombres será ya un hecho. Pero sin embargo, si analizamos la situación, veremos que queda mucho por hacer para garantizar la igualdad en la educación de niñas, niños, adolescentes, varones y mujeres. Ya digo que iré introduciendo elementos de educación científica para ir contextualizando. ¿Qué significa coeducar? Pues coeducar significa una intervención educativa por la que se pretende que niñas y niños desarrollen su personalidad en igualdad y además eliminando estereotipos y sesgos sexistas. Pero no debe confundirse con escuela mixta, porque la escuela mixta es aquella que reúne a niños y niñas, adolescentes, mujeres y varones, se les imparte el mismo currículo, están en las mismas aulas, pero lo que se propicia de manera inconsciente son valores tradicionalmente masculinos y no se valora la experiencia femenina. Por lo tanto, eso no supone coeducación. ¿En qué está inserto el sistema educativo o en qué están insertas nuestras sociedades? Pues independientemente del país en el que se viva, hay una característica común a todas las sociedades que ha puesto de manifiesto el movimiento feminista desde hace años. Los puestos clave en los ámbitos en los que se piense, político, económico, religioso, militar, científico, tecnológico, están o exclusiva o mayoritariamente en manos de los hombres. Y esta situación de poder de los hombres lleva situaciones de dominación de las mujeres e incluso explotación. Por eso hablamos de sociedades patriarcales. Patriarcado significa aquellas actitudes que favorecen y perpetúan la desigualdad y la jerarquización y que se hacen en base a la diferenciación sexual. Y la verdad es que las leyes que son necesarias no son suficientes, porque las leyes muchas veces van por delante de la sociedad, aunque se suelen promulgar a demanda de la sociedad y básicamente en este caso el movimiento feminista ha sido crucial. ¿En dónde tenemos ejemplos de sexismo? En la discriminación laboral de las mujeres, en el lenguaje onicomprensivo masculino. Yo tengo que confesar, y mis alumnas y exalumnas que hoy están presenciando esto lo saben, que me pone profundamente nerviosa. Estoy, diré que, harta de lenguaje onicomprensivo masculino. Los profesores, los científicos, los alumnos. Y como dice una amiga mía que es especialista en lengua, dice que lo del masculino, lo del uso del masculino, es tan grave que si en un aula estuviésemos todas mujeres y un perro, se utilizaría el lenguaje masculino onicomprensivo. Y ya sé que es un tema polémico, pero de lo que no se habla no existe, y el lenguaje onicomprensivo masculino oculta a las mujeres en la ciencia y en la cotidianidad. Claro, hay otros elementos de sexismo más graves, como la violencia contra las mujeres, por el hecho de serlo, pero que tiene que ver con lo anterior, cuya máxima expresión es el feminicidio. Así que el sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y de las relaciones humanas. Y a veces incluso las feministas nos sorprendemos o alguien nos dice oye que eso es un planteamiento androcéntrico, oye que... En definitiva, el androcentrismo, que hablaba hace un momento, es el enfoque de un estudio, de un trabajo, de una investigación, de una disciplina, desde la perspectiva masculina únicamente, ahora pondría algunos ejemplos, pero generalizando los resultados a toda la población. Y eso, por ejemplo, en medicina, la doctora Carme Valls, que en unos libros fantásticos lo ha estudiado desde hace muchos años, yo les pondré algunos ejemplos que seguramente muchas de las personas que me escuchan conocen, pero como tampoco conozco cuál es el nicho ecológico en el que se sitúan ustedes, pues tengo que ir un poco a ciegas. Y me interesa destacar que todas las áreas de conocimiento, todas, absolutamente todas, se han construido desde una perspectiva androcéntrica. Y solamente desde hace unas cuatro décadas se están haciendo revisiones más adecuadas, gracias a los estudios feministas y de género. Porque a veces, en estas conferencias, me dicen, oiga, ¿y cuál es la alternativa de los estudios de ciencia y género a cualquier cosa, lo que se les ocurra? Y yo les digo, ¿pretenden ustedes que en cuatro décadas tengamos alternativas a todo lo que se ha construido en la ciencia occidental, por ejemplo? De eso hablaremos un poquito también. Algunos ejemplos, pues en psicología las teorías del desarrollo evolutivo priman las experiencias de los hombres, pero es que después se generalizan a todos los seres humanos. En historia, en medicina, en medicina hasta hace muy poco y todavía hoy, fíjense en la cuestión de la pandemia, se sabe, se sabe, que los efectos secundarios de las vacunas, pero se sabe empíricamente porque se ha visto, son diferentes en mujeres y en hombres. Por ejemplo, aquí en España, lo que se ha detectado es que la vacuna AstraZeneca produce mayores efectos en las mujeres que en los hombres y en las jóvenes, básicamente más en las más jóvenes que en las mayores. Pero a nadie se le había ocurrido y de repente la prensa, incluso desde la epidemiología, ¡oh, gran asombro! Resulta que hay efectos diferentes. Pero, oiga, pero ustedes no se dan cuenta que nuestra biología es diferente y que si los experimentos se hacen y las pruebas y los ensayos se hacen en hombres, el resultado en los cuerpos femeninos va a ser diferente, ya prescindiendo de que un cuerpo y otro son diferentes, pero la biología masculina y la biología femenina son diferentes. Por ejemplo, el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares. Todavía, todavía en España, a pesar de que ya hace muchos años que esto se viene denunciando, a las mujeres se les diagnostican los infartos mucho más tarde que a los hombres. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a urgencias suelen tratarnos de histéricas. Y sí, no nos llaman histéricas porque eso quedaría muy mal y es anticonstitucional. Señora, tiene usted una crisis de ansiedad, nos mandan para casa con ansiolíticos y el porcentaje de muertes entre mujeres que sufren un infarto y entre hombres que sufren un infarto es mayor entre las mujeres. No digo el total, sino de entre las mujeres que sufren un infarto. O en ciencias, que no es solo la ausencia de las mujeres, sino cómo se han construido las ciencias a partir de un ideal masculino. Tendríamos que dedicarle un seminario de epistemología de las ciencias y epistemologías feministas, que hoy no es el caso, pero lo apunto. Y con las tecnologías ocurre lo mismo. Ahora mismo se están, a través de estudios feministas y de género, se está poniendo de manifiesto que los algoritmos de la inteligencia artificial, que se supone que eran neutros, tienen sesgos de género muy importantes y que eso después tiene repercusiones, por ejemplo, a la hora de seleccionar personal. Por ponerle un ejemplo, por no hablar de los servidores como Siri o como Cortana, y aunque esto se está cambiando gracias a la presión del movimiento feminista. Además, las aportaciones de las mujeres se han ocultado. No es solo que no se sepa de presencia de mujeres, sino que se han ocultado las aportaciones, con lo cual la idea es que el conocimiento ha surgido únicamente de los hombres, pues los hombres inventaron la rueda. Y dice, bueno, ¿y usted por qué me dice eso? Si se supone, suponiendo que el paradigma de la mujer agricultora y del hombre cazador, que ya está muy en cuestión, fuese cierto, las mujeres en los campamentos que se dedicaban a hacer instrumentos de cerámica, por ejemplo, en fin, yo creo que no es descartable que a alguna mujer se le hubiera ocurrido el invento de la rueda, por poner algunos ejemplos, o el fuego. Se supone que las mujeres se dedicaban a las labores domésticas. Bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pueden haber descubierto el fuego en diferentes lugares. Bueno, en cualquier caso, el androcentrismo supone un ideal de masculinidad particular, además. Es el varón blanco de clase media alta, que es el patrón y la medida de comportamiento y logros. Y no todos los hombres son blancos, son de clase media alta, pero funciona esa ilusión de la igualdad, esa identificación con el varón, el arquetipo viril protagonista de la historia que decía una autora hace ya años. He vuelto a poner el lenguaje unicomprensivo masculino, que es un ejemplo paradigmático, y hay casos muy llamativos. Fíjense, por ejemplo, en las imágenes de la evolución. Las imágenes de la evolución. La profesora Carolina Pulido ha publicado muchas investigaciones y ella dice que Darwin nos dejó a las mujeres en la cuneta. A ver, se supone que los hombres que se han reproducido por bipartición, por gemación, por esporas, que las mujeres no hemos participado o no han participado en la evolución. Es que, de verdad, a estas alturas, en el siglo XXI, que todavía las imágenes de la evolución sean exclusivamente masculinas, yo creo que es algo que no debería ser tolerable, pero es muy difícil, por no decir imposible, encontrar otro tipo de imágenes. La cuestión de las mujeres en la ciencia y los mecanismos de exclusión. Aquí tengo una reproducción de un mural de la Universidad de Concepción que creo que ya no existe. Alguien me dijo que con alguno de los terremotos que se habían sufrido en Chile, la verdad es que no he conseguido el mural completo y ahora mismo no se consigue ni esto. Fíjense, aquí, en la primera parte, es la evolución de la ciencia. Bueno, aquí hay un dios que no sé qué dios es, pero bueno, algún dios mitológico de esos que nos ilumina o que iluminaba. Aquí en la primera parte, en el origen de la ciencia, aparece el agua, aparece la mujer como fuente de vida, aparece una sanadora, una curandera con sus hierbas. Pero fíjense que en la segunda parte, que ya representa la ciencia moderna, ya digo que me falta un trozo y no puedo hablar de él porque no lo conozco, fíjense que en la segunda parte aparecen hombres como protagonistas y aparece, hay que encontrar aquí una enfermera, aquí y aquí seguramente hay una sombra que debe ser una enfermera y no sé si esta puede ser otra. Fíjense cómo ha evolucionado y en vez de haber evolucionado la imagen, en vez de haber evolucionado hacia mayor igualdad, la imagen pública de la ciencia ha evolucionado a mayor presencia masculina en el imaginario. En cualquier caso, los mecanismos de exclusión que las mujeres, debido al androcentrismo y al patriarcado, han sufrido, o hemos sufrido, porque yo también las he sufrido, una historia de obstáculos, de reprensión, de represión, de exclusión, de desconsideración, de invisibilidad, de desautorización, pero nunca de pasivo victimismo, nunca. Las mujeres hemos buscado modos para acceder a la ciencia a pesar del androcentrismo y a pesar de las sociedades patriarcales. No puedo desarrollar hoy esa cuestión, pero las dejo ahí, porque en todo caso, a lo mejor en el debate puede surgir alguna cosa. Aquí les he puesto, he hecho una especie de collage y he puesto algunas mujeres especialmente invisibles y además he de hacer notar también que el androcentrismo va acompañado del etnocentrismo, es decir, que la ciencia es únicamente la ciencia occidental y que se desprecian las culturas diferentes de la occidental. Aquí está esta mujer, esta investigadora, se llama Kismetia Corbett y es una de las lideresas de la vacuna en Estados Unidos. Esta mujer, Rachel Carson, es una precursora del ecologismo que consiguió, pues con muchos esfuerzos y con muchos ataques, pero con la colaboración ciudadana, que se prohibiera el DDT. Claro que ahora se está utilizando el DDT de manera ilegal, pero se utiliza. Pero bueno, la prohibición existe. Esta mujer es Edi Lamar, Edi Lamar, que se conoce por sus filmes, una mujer, una actriz guapísima y pasó a la historia porque fue el primer desnudo que se mostró en pantalla y el primer orgasmo que se mostró en pantalla. Pero sin embargo, desde el punto de vista tecnológico, la importancia de Edi Lamar es haber sido precursora de la Wi-Fi y en general de las comunicaciones sin hilos. Y hasta hace muy poco tiempo solamente la conocíamos en los estudios de ciencia y género. Hace dos o tres años se le dedicó el día, y lo voy a decir, del inventor, que en inglés está bien porque es inventor, pero en español inventor tiene un antecedente claramente masculino. Estas tres son tres mujeres de la... Este es un fotograma de la película Mujeres Ocultas que fueron las ingenieras que propiciaron la llegada a la Luna, el envío de los cohetes a la Luna. Esta mujer es Stephanie Kualek que descubrió el Kevlar que es la fibra con la que se hacen neumáticos y sobre todo los chalecos antibalas que han salvado millones de vidas. Aquí aparece una mujer, esta es una mujer anónima, pero trabajando en la construcción en modo pantalla, como decíamos antes, que es una imagen rara. Esta es otra de una lideresa china, también de las vacunas en China, pero, a ver, luego lo podemos hablar, pero en la pandemia ¿dónde han estado? ¿No han aparecido las mujeres que están detrás de las vacunas? ¿La cantidad de biólogas, bioquímicas, genetistas que están trabajando? No, hemos visto los epidemiólogos de no sé qué país, del otro, de España, de aquí, de allí, de allá, bueno, son el mejor de los casos. Estas son cuatro mujeres de Chiapas, cuatro mujeres de Chiapas de las cuales solo una tiene formación universitaria que fueron becadas en la India y que se hicieron técnicas en energías solares para llevarla a su país. Esta es una mujer mexicana, se llama, a ver, vamos a ver que lo tengo por aquí, Tatiana Calderón que pilota un Fórmula 1 que también estas son imágenes muy raras porque no solo no aparecen las mujeres sino que si aparecen mujeres aparecen solamente mujeres blancas, blancas, europeas o norteamericanas, entendiendo por Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos, ni asiáticas, ni latinoamericanas, ni negras, ni chinas, ni indias. Y esta es otra imagen, me pueden decir, ¿y esto qué tiene que ver? Pues sí, tiene que ver con que las mujeres hemos accedido al mundo público pero sin embargo el gran el gran el gran reto que denuncia el movimiento feminista es que los hombres accedan a los cuidados porque he visto así muy por encima, no he hecho ahora consultas muy exhaustivas, pero solo el 5% de los hombres que trabajan han pedido reducción de jornada para atender a hijos, hijas o familiares mayores. Son rarísimas las imágenes de hombres planchando. Esta es una imagen de un mexicano, le he buscado a ver que encontraba de Latinoamérica, es un hombre mayor que está cuidando a una señora enferma, este es un gerontólogo, en las residencias de mayores, pues únicamente en España el 7% es de hombres, hombres cuidando a bebés, aquí hay un hombre negro y un hombre chino, bueno chino, no sé si es chino, pero en cualquier caso es asiático. Aquí un un chico muy guapo poniendo la lavadora por lo que se ve es muy feliz poniendo la lavadora, a mí me gusta poco, pero por lo que se ve a él le gusta, pero esto, todo esto en los libros de texto por ejemplo no aparece y en los libros de texto de ciencias no aparece en absoluto, en absoluto. Y me interesaría dar unas cuantas pinceladas de qué significa feminismo porque la coeducación está inserta ahí, es el movimiento que considera justa la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para conseguir la igualdad, pero a nivel coloquial se utiliza muy mal y tiende a considerarse como un antónimo de machismo, dice no, no, es que las feministas pretendéis lo contrario, pretendéis lo mismo que el machismo pero al revés, dice no, perdone, está usted equivocado, está usted equivocado, lo que pretendemos del feminismo es la igualdad de mujeres y hombres y de todos los seres humanos. El feminismo denuncia el androcentrismo del pensamiento y de la ciencia, gracias al movimiento feminista se han podido desarrollar las epistemologías críticas con la ciencia y con la tecnología. Significa valorar, cuando Joana decía es que es mucho más que la participación de las mujeres, efectivamente, es que por ejemplo de la ciencia si todos los ejemplos son masculinos y los intereses masculinos y son aviones, en física son aviones que lanzan bombas que ya, en fin, sin comentarios, para ejemplificar el movimiento parabólico cuando resulta que un surtidor de jardín podría ejemplificar estupendamente el movimiento parabólico por poner un ejemplo y sería neutro. No se valoran los rasgos asignados a las mujeres. A ver, toda la experiencia de las mujeres, los rasgos que se supone que por la socialización son más próximos a las mujeres, como puede ser la empatía o puede ser la capacidad de crear grupos, no se valoran ni se valora nada de su experiencia. La experiencia de las alumnas en la cocina o manejando electrodomésticos no se considera, sin embargo, se considera experiencia en ciencia y en tecnología el haber manejado previamente un taladro. Ah, pero haber manejado una batidora, no. El fundamento físico es aproximadamente el mismo, pero nunca se pone el ejemplo de la batidora. El ejemplo es qué puede haber, qué hay en la ciencia y en la tecnología que atraiga a las chicas, que atraiga a las mujeres. La profesora Nuria Solsona, que es la que supongo que conocen y que hace muchos años que investiga sobre la química de la cocina y lleva a las aulas experiencias sobre la química de la cocina, pues lo tiene bastante claro y se ha demostrado que interesa a las chicas y a los chicos. Pero claro, si resulta que solo nos basamos en los intereses que se supone que son masculinos y además lo peor es que es absolutamente invisible. No, el profesorado no es consciente, no es consciente. El feminismo además me interesa también remarcar que rechaza la igualdad entendida como el acceso de la mujer al modelo estereotipado masculino, a la competitividad, a la agresividad. Denuncia el androcentrismo en todos los campos, ya hemos visto estas cuestiones. Rechaza, aquí está, cuestiona la dicotomía masculino-femenino, entre otras cosas, porque cada persona se puede sentir lo que considere oportuno y la pertinencia de los estereotipos habla de la importancia de valorar la empatía, la ternura, el cuidado de las personas, como les comentaba hace un rato, y expone la necesidad de un nuevo tipo de persona que supere las mencionadas dicotomías. Y esto, desde la educación científica, es muy importante porque luego, bueno, es que las chicas no acceden a las ingenierías. Bueno, no sé si es muy importante, es importante, sí, porque el desarrollo sostenible necesita de las ingenierías y es importante, pero no podemos pretender o no debemos pretender que las chicas accedan o las mujeres accedan a las ingenierías únicamente desde el estereotipo masculino. Y además, luego hay otro problema que es permanecer y avanzar y cuáles son los mecanismos de exclusión que dentro de las instituciones científicas se ejercen sobre las mujeres. Todo esto está ligado al fenómeno de la invisibilidad social por el que se consideran las aportaciones de las mujeres pero también las aportaciones de las culturas diferentes de las occidentales. Fíjense que ahora muchas farmacéuticas han vuelto al uso de las hierbas y a la fabricación de medicamentos por productos naturales y no a través de síntesis química y eso supone que los conocimientos de los pueblos indígenas pasan a ser propiedad de las multinacionales farmacéuticas y es una clara expropiación económica y de conocimiento. No se consideran las aportaciones de las minorías sociales, racismo, xenofobia. La coeducación por el contrario es una educación para la igualdad e intenta refutar esa idea de la que la escuela mixta es coeducativa y trata de explicitar los mecanismos de discriminación presentes en el sistema educativo. El lenguaje, los juegos, la interacción en el aula, los contenidos, los libros, materiales didácticos. Les pondré un par de ejemplos. Entre las alumnas y doctoras que siguen desde España este seminario hay una de ellas, la profesora María Lorenzo, la doctora María Lorenzo, que realizó su trabajo fin de grado con un análisis de los libros de texto de ciencias, bueno, los libros de texto de educación primaria, los libros de texto en general de educación primaria. Pero lo que se encontró en las imágenes, por ejemplo, es que abrumadoramente mayoritarias, masculinas. Y cuando aparecía alguna femenina, por ejemplo, aparecía una mujer bombera y aparecía con tacones y con un casco y un mandil. Eso en el siglo XXI es una cosa increíble y no les estoy hablando de mis tiempos, estoy hablando de ahora mismo. O en los materiales didácticos con la doctoranda Tamara Morín estuvimos buscando un vídeo para educación infantil sobre el ciclo del agua. Aparte de que la mayoría de los vídeos decían bastantes barbaridades porque una cosa es simplificar la ciencia, una cosa es adaptar la ciencia a la alumna o educación infantil, otra cosa es decir barbaridades. Eran completamente y abrumadoramente y vergonzosamente sexistas. Estuvimos una tarde entera, revisamos 100 vídeos y conseguimos encontrar uno. Algunos eran tan burdos como que aparecía un señor para explicar el ciclo del agua, estoy hablando de ciencias, aparecía un señor que estaba en la ducha enjabonado y salía a gritos diciéndole a su mujer que hacía que se había quedado sin agua y un estereotipo maltratador claro y eso es de ahora mismo, de ahora mismo, no es de hace ni siquiera 10 años, de ahora mismo. O sea que todo esto es una tarea muy grande que tenemos que hacer desde la educación en general y desde la educación científica en particular porque el problema no está en las diferencias, el problema está en la jerarquización, está en el etnocentrismo, está en el eurocentrismo y todo ello está atravesado por el sexismo y por el androcentrismo, la superioridad de lo que se considera masculino sobre lo que se considera femenino. Últimamente en España hay un, desde el movimiento feminista se está siguiendo bastante los eventos académicos intentando que haya mujeres. yo les invito yo no lo voy a hacer pero les invito a que revisen en sus países los eventos académicos incluso los que organizamos con buena intención desde la enseñanza de las ciencias si cumplen un mínimo de paridad y si no aparecen todos hombres y una mujer o todos hombres y dos mujeres o todos hombres a veces si aparecen más mujeres pero hablo de ahí hablo de aquí recientemente ha habido muchas polémicas varias polémicas en España en ámbitos académicos en ámbitos académicos incluso en un caso el ministro de ciencia y cultura renunció a participar en un acto porque no habían invitado a ninguna mujer la escuela aunque no es el origen de las desigualdades refuerza lo establecido porque reproduce legítima y perpetúa las discriminaciones y continúa realizando una socialización diferente por ejemplo en ciencia y en tecnología si no somos conscientes y no hacemos una corrección las chicas anotan y los chicos manipulan los instrumentos los chicos se mueven por el laboratorio y las chicas están quietas las chicas piden permiso en general para utilizar productos o instrumentos los chicos no entonces todas estas cuestiones todas estas cuestiones producto de la socialización diferencial debemos tenerlas presentes desde la educación y no bueno es que son niños no son niños y son niñas pero serán mayores son adolescentes porque la escuela continúa realizando una socialización diferente y las expectativas yo les podría hablar de las investigaciones que hemos hecho entre chicas de bachillerato y como nos cuentan como las orientan en los centros educativos a ellas jamás las orientan hacia el ámbito tecnológico al ámbito científico sí química que es una profesión que en España una profesión perdón unos estudios que en España tienen mayoría femenina o biología que son unos estudios que también tienen pero hacia ingeniería o hacia física no las orientan jamás jamás luego ya se acaban diciendo claro que no les gusta cómo les va a gustar si nada en su entorno las anima pues huyen hacia otros lugares donde puedan tener éxito pero en cualquier caso es necesario ejercer una acción positiva contra la discriminación en y desde la escuela y hay que luchar contra el sexismo y el androcentrismo en el ámbito escolar porque la neutralidad no existe si utilizamos esa llamada neutralidad lo que estaremos será perpetuando la situación la manera de presentar los contenidos escolares su elección en detrimento de otros a ver hay un conjunto de valores y normas inconscientes en el currículo oculto lo que se llama el currículo oculto que perpetúa transmiten reproducen y perpetúan estas normas y el alumnado lo ve y lo percibe aunque sea muy pequeño percibe además la incoherencia pero como son sesgos inconscientes el profesorado el alumnado y la familia no suelen apreciar sus efectos así que se necesitan estrategias diversas para hacer visible aquello que está oculto el sexismo pervive en programas en textos escolares ya lo he dicho la ocupación de los espacios aquí en España se está haciendo en algunos centros un intento de que los espacios de los patios de recreo no sean ocupados mayoritariamente por los niños y el fútbol porque las niñas están en las esquinas pero en algún colegio que se ha intentado un reparto equilibrado ha habido protestas de las familias y no digo de los padres porque padre tiene una raíz y madre tiene otra y cuando decimos padres no es padre y madre los padres son padres varones y las madres son madres mujeres en latín padre viene de pater y madre viene de mater así que no hay ninguna duda y ya cuando dicen los dos padres les suelo decir ah que bien o sea tiene dos padres en España saben que existe el matrimonio homosexual y hay niños y niñas que viven con dos dos padres en ese caso son dos padres pero las familias donde hay un padre y una madre no son los dos padres así que yo siempre les digo decir las familias porque además las familias son muy diversas y hay madres solas y padres solos y abuelas y lo de las expectativas es muy importante no me cansaré de repetir la importancia de las expectativas para elevar la autoestima de las alumnas en este ámbito porque la primera diferencia es la diferencia sexual que implica socializaciones diferentes las niñas se socializan de manera diferente siguen jugando con muñecas lo cual me parece muy bien y los niños con juegos de construcción lo cual también me parece muy bien pero lo que me parece muy mal es que las niñas no se les faciliten juegos de construcción y los niños no jueguen con muñecas que les socializaríamos hacia los cuidados porque por ejemplo hablaba de la reducción de jornada pero estuve mirando una estuve mirando unos programas que las casas fabricantes de lavadoras pues por ejemplo como Samsung dicen que solo 3 de cada 10 hombres ponen la lavadora y luego lo que pasa es que yo tengo mucha suerte en mis seminarios y siempre me aparecen los hombres que ponen la lavadora los hombres que hacen trabajo doméstico debe ser que siempre me encuentro al 3% y eso que no suelo preguntarlo lo peor es que esta diferencia se niega sistemáticamente se niega que haya trato desigual yo trato a todos y en ese todos ya lo tenemos claro yo educo a mis hijos y en ese hijo también lo tenemos claro los alumnos también lo tenemos claro eso no es sexismo eso es mala educación los alumnos eligen libremente pero como que eligen libremente pero si están completamente bajo la presión social la presión del grupo de iguales la presión bueno y no por no hablar de los videojuegos que eso da para un da para un máster y como en este momento los sobre todo los niños sobre todos los niños varones desde los ocho años y esos son estudios nada sospechosos de feminismo devastador desde los ocho años ven vídeos pornográficos y juegan con juegos pornográficos así que coeducación significa poner de manifiesto los conflictos con intención de solucionarlos no esconderlos ni mirar hacia otro lado si descubrimos ahora mismo las redes sociales los móviles son un elemento de acoso son un elemento de acoso pero muy muy importante y la escuela tiene que estar vigilante y tiene que intervenir tiene que proporcionar instrumentos para superar prejuicios y discriminaciones desarrollar espíritu crítico tolerancia independencia autonomía propiciar una atmósfera escolar propiciar la autoestima y en el ámbito repito en el ámbito científico y tecnológico y eso está más que estudiado la autoestima de las chicas es mucho menor que la de los chicos y no es verdad por lo menos en este país en el que yo vivo no es verdad que las chicas tengan peores resultados en matemáticas que los chicos no lo es y en todo caso si lo fuera habría que ver cuál es el tipo de problemas cuál es el tipo de ejercicios cuál es el tipo de ejemplos cómo se ha desarrollado la enseñanza en cuestión todo eso habría que investigarlo antes de decir estas cosas de manera acrítica Profe nos quedan cinco minutos le aviso Bueno pues nada voy acabando se trata de educar partiendo de las diferencias para llegar a la igualdad porque tratar por igual realidades diferentes es discriminatorio y la realidad de las niñas los niños y adolescentes es diferente no sólo por biología sino por socialización previa en juegos en expectativas en trato de la familia aquí repito cuestiones diversas si queremos que el alumnado construya actitudes y valores coeducativos tenemos que autoeducarnos en ellos nadie enseña lo que no sabe no aceptar como modelo el estereotipo masculino valorar la experiencia y las aportaciones de las mujeres intentar compensar todo tipo de desigualdades y no me resisto a ponerles este ejemplo aunque tenga que acabar aquí luego me paso ya la última que es un ejemplo que suelo utilizar en mis cursos que dice así un padre y su hija tiene un accidente de automóvil ingresan de urgencia la hija en el quirófano perdón la persona que ha de operar exclama no la puedo operar es mi hija yo que no entienden ustedes esta paradoja a ver está claro que la persona que la va a operar es una cirujana y es su madre pero no se pueden imaginar las cosas que la gente imagina y dice ah no es que quien la va a operar es el amante de la madre que realmente era el padre de la hija yo la primera vez la primera vez que me lo dijeron me quedé sorprendida pero me lo han dicho más de una vez de dos y de tres o sea que el el antecedente masculino es es omnipresente tenemos que buscar fuentes de información fiables y creíbles y asociar el sexismo con valores negativos tomar acuerdos comprometerse en su ejecución y mostrar las consecuencias negativas de las actitudes sexistas razonar y argumentar con fundamento pero para eso necesitamos formación del profesorado en coeducación en general y en coeducación en ciencias en particular yo les he dado unas pinceladas sé que era muy complicado tratar la coeducación e introducir elementos de coeducación en ciencias lo he intentado y se necesita elaborar un plan de centro específico de acción positiva un plan un plan escrito me da igual que sea escrito online o escrito en papel es un plan que hay que seguir que hay que evaluar hay que primeramente evaluar el centro hacer un diagnóstico cuáles son los elementos de sexismo en esta área en esta otra en la educación científica en particular en las materias de ciencias en particular y claro se necesita apoyo institucional porque sí hemos hecho voluntaristamente voluntaristamente lo hemos hecho en muchas latitudes pero a estas alturas es importante reclamar cuando los poderes políticos lo permiten porque a veces hay poderes políticos que da igual que se les reclame porque además están en contra están en contra y en España tenemos ahora un ejemplo con la extrema derecha y la menos extrema derecha que están intentando volver atrás todas las leyes de igualdad están prohibiendo guías de coeducación han eliminado en la ley aunque ahora volverá a aparecer la educación para la ciudadanía ciencias para el mundo contemporáneo en fin que les voy a contar que en alguno de sus países seguramente no sepan bien pues muchas gracias no quiero ocupar más tiempo y en todo caso pues tendremos tiempo en el debate si es que lo hay para comentar algunas cosas muchas gracias muchas gracias profe Mari por su excelente presentación y que nos da un espacio muy interesante de reflexión respecto a estos temas verdad que son tan importantes que vayamos trabajando y que posiblemente al estar escuchando nos va abriendo un poco más cierto las perspectivas de acuerdo a nuestros distintos contextos en que nos encontramos tenemos algunas preguntas tenemos aproximadamente 15 minutos yo invito a quienes nos están escuchando por los distintos medios que escriban que nos escriban y una de estas preguntas tiene que ver con un poco lo que usted mencionaba dentro de su presentación ¿cómo podemos construir un currículum en ciencias que valore el aporte de las mujeres y de las diversidades? bien pues no es una pregunta no es una pregunta sencilla pero sí que tenemos sí que tenemos elementos sí que tenemos elementos tenemos elementos porque ¿cuál es la experiencia o cuál ha sido la experiencia de las mujeres? pues la experiencia de las mujeres ha sido el cuidado ha sido la elaboración de tintes ha sido la elaboración de medicinas tradicionales ha sido ya he dicho los tejidos la cerámica ahí tenemos la cocina tenemos un tenemos un campo inmenso inmenso para elaborar unidades didácticas para elaborar secuencias didácticas que partan de experiencias que tengan que ver repito con la experiencia de las mujeres y que interese y que además la experiencia demuestra que interesan a chicos y a chicas por igual no es que eso vaya a interesar solo a las chicas sino que le interesa a unos y a las otras ese es un elemento el otro elemento que ya lo comentaba Joana al principio y lo he puesto yo de manifiesto es la utilización de biografías de mujeres científicas o reproducción de algunos experimentos que se puedan hacer por ejemplo tenemos una experiencia muy bonita para el que hemos hecho una experiencia muy bonita para el caso de Stephanie Kolek la descubridora del Kevlar que bueno ella contaba su vida trabajaba en la Dipón y entró aprovechando que en la segunda guerra mundial los hombres se habían ido a la guerra entonces contrataron a mujeres y cuando los hombres volvieron de la guerra el problema es que muchos de ellos claro ya no estaban preparados para puestos especializados entonces algunas mujeres se quedaron el caso de Stephanie Kolek entró en el 45 me parece en el 46 y empezó a trabajar en la Dipón y trabajaba buscando un polímero que sirviese para para las ruedas para para fortificar las ruedas de los automóviles y de esa manera además se gastaría menos gasolina porque se decía que iba a escasear el asunto es que parece que es un trabajo que es también una una constante histórica las mujeres en la ciencia y en la tecnología a sus compañeros no le interesaba nada ese trabajo no le interesaba nada entonces se lo dieron a ella ella dijo que bueno pues que sí que le interesaba y entonces un buen día no voy a repetir todo porque si no hago una conferencia pero un buen día pues descubrió una fibra algo que podía ser una fibra y se fue a la maquinita a la máquina spinneret que se llamaba donde un técnico lo que hacía era aquella disolución la convertía en fibra pero el técnico como era de esperar no le hizo ni caso dijo va 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 esto no va a virar nunca fibra nunca 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 y entonces ella que era muy tenaz durante semanas insistió insistió efectivamente pasó a fibra se produjo el viraje a fibra y ese es el Kevlar con el que se fabricaron los chalecos antibalas que han salvado muchas vidas pero hasta donde llega el androcentrismo pues llega hasta que en la actualidad hay lugares y España era uno de ellos donde los chalecos antibalas se fabrican de acuerdo con la anatomía de los hombres y cualquier mujer que tenga un pecho amplio no sé que sea si es plana bueno le puede caber pero las mujeres que tienen que tienen pecho más o menos prominente están incomodísimas y de hecho mataron a una policía en vivo porque no llevaba puesto chaleco antibalas porque era una era una chica con un pecho bastante prominente y no cabía dentro de aquellos chalecos bueno todas esas cosas tendríamos que hacer seguramente un taller pero son elementos que nos pueden servir luego por supuesto hay otros como es desvelar el androcentrismo en la ciencia pero eso es un poquito más complejo claro gracias profe y en ese mismo sentido ¿cómo usted ve en este tema de ir descubriendo o poniendo esta mirada en este androcentrismo que muchas veces las mismas mujeres perpetuamos es que es que se necesita formación Daniela formación y experiencia tú lo sabes además lo sabes porque lo estás viviendo lo que has aprendido desde que has empezado a hacer tu tesis tú misma lo dices es que se necesita se necesita formación y no es fácil no es fácil porque claro a ver ver el androcentrismo el sexismo en un libro en el que aparecen las niñas con unos lazos rosa y muchos volantes y los niños tirando piedras al mar lo digo porque tengo el mar enfrente pues ahí no es difícil pero claro cuando la cosa es más sutil cuando la cosa es más sutil y ya las niñas no tienen esos lazos ni tienen esos volantes ni los niños se están tirando piedras empieza a ser un poquito más complicado pero por ejemplo aquí en los catálogos de juguetes es que es una cosa increíble es una cosa increíble hay más juguetes de niños que juguetes de niñas el color rosa predominante que a mí no me parece mal pero no me parece mal si del otro lado también existe también una alumna hizo un trabajo desarrolló un trabajo fin de grado sobre análisis de los de los folletos de juguetes en navidad y bueno descubrimos petróleo y además que tiene que ver que tiene que ver con las ciencias porque claro los niños juegos de construcciones los niños juegos de videojuegos y luego los videojuegos de las niñas resulta que son todos de rosita y si aparece un personaje que no lo es como Lara Croft pues Lara Croft es un personaje que en fin como ejemplo de feminismo mucho mucho no es complicado complicado hay una investigación que se hizo en torno a lo que menciona de los avisos de juguetes y hasta daban cuenta que la voz eran más hombres que mujeres en la propaganda digamos en los aeropuertos claro en los aeropuertos ya no son los juegos y los juguetes porque se supone que la voz masculina es más grave yo he hablado con algunas mujeres conferenciantes que me decían yo he tenido he tenido que hacer ensayos de voz grave porque tengo una voz así muy aguda y entonces no me consideran de la misma manera hasta ahí llegamos claro y en ese mismo sentido profe desde cuál sería para usted digamos el trabajo que deberíamos hacer desde la formación inicial cómo usted ve desde la desde la institucionalidad pues volvemos volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo el problema es que los planes de estudio yo hablo de España ahí no sé pero los planes de estudio no se ha incluido sí aparece formalmente y dice una de las competencias que han de desarrollar es ser capaces de percibir y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres pero luego te vas a leer la guía docente y allí no hay nada no hay nada no hay absolutamente nada y es más grave ahora mismo ahora mismo los trabajos fin de grado y hablo de la facultad en la que en la que bueno ahora ya no estoy pero todavía tengo todavía tengo con la universidad de vivo vínculos y con la facultad también los trabajos fin de grado y los trabajos fin de máster en ciencias con perspectiva de género son valorados peor que los que no tienen perspectiva de género e incluso e incluso se producen faltas de respeto a las alumnas y a algún alumno porque yo he tenido alumnos también y algún tribunal le ha dicho ahora estoy pensando en un alumno ingeniero ingeniero electrónico que quiso hacer su trabajo fin de máster en el máster de profesorado sobre Edi Lamar porque le pareció fascinante entonces se puso a buscar estudió la patente en que consiste bueno hizo un trabajo estupendísimo el presidente del tribunal le dijo lo siento mucho pero ese trabajo no tiene nada que ver con el itinerario en el que usted está un itinerario de formación del profesorado en ciencias y en tecnología y gracias que estaba la profesora Azucena Arias en el tribunal y otra profesora más y entonces bueno pues pero de todas maneras la nota que obtuvo este alumno fue la más baja de todo el grupo y como eso y a las alumnas las tratan peor todavía no es todo el mundo pero entonces yo creo que desde la propia institución y ahora me estoy planteando que desde ese comité de sabias que me me horroriza el nombre pero yo no se lo he puesto desde ese comité de sabias que se supone que asesoro a la universidad de Vigo voy a enviar un documento al señor rector haciéndolo consciente de estas cuestiones y diciéndole que tome cartas en el asunto porque creo que esto no se puede consentir o sea poder se puede pero no se debe claro y en ese mismo índole desde la formación inicial docente ¿cómo ve usted? ¿qué posibilidades tenemos ahí? es que estamos ahí es que estamos hablando de la formación inicial docente son trabajos fin de grado y trabajos fin de máster de la formación inicial docente la mayoría del alumnado si eso no se introduce previamente en los planes de estudio y el profesorado no tiene formación y lo inserta en sus aulas cuando llegan al trabajo fin de grado al trabajo fin de máster pues algunas alumnas y algunos alumnos que han estado pues en las aulas de las gentes que trabajamos desde una perspectiva no sexista la educación científica quieren formarse y dicen mira quiero formarme en perspectiva de género en ciencias mira el trabajo fin de grado el trabajo fin de máster no va a ser suficiente pero va a ser un primer elemento entonces yo siempre digo formación formación y formación eso es que es es básico pero formación con perspectiva de género entonces claro eso es complejo pero después vas a ver los planes de formación de la universidad de Vigo por ejemplo que son los que más conozco y dices pero pero aquí pero donde están no hay hay una unidad de igualdad que organiza pues pildoritas y hace proyectos bueno está bien pero eso no permea no 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 penetra a través de del currículo del currículo de la formación inicial sí yo creo que hay un buen ahora que no escuchan estudiantes en formación inicial como también es la oportunidad de exigir a sus casas de estudio un poco de tener esta formación que sería también una forma también de hacer presión para la formación para la formación de 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 además las instituciones le suelen hacer más caso al grupo estudiantil que al grupo de profesor muchas veces pasa eso porque como le consideran cliente pues le suelen le suelen hacer le suelen hacer más caso que a nosotras claro hay un comentario de una profesora a Diana Mancilla que se lo quiero leer porque dice me encantaría que la mujer en la ciencia sea más reconocida su trabajo. Han sido las mujeres en ciencia que le han puesto el feminismo como prioridad. Es lo que nos falta en educación, en ello como poder insertar el feminismo en la primera formación de las niñas y niños, pensando que, como bien dicen las políticas partidistas, siempre estarán presentes. Un comentario estupendo que yo comparto totalmente, porque claro, la perspectiva feminista o perspectiva de género, yo últimamente ya casi prefiero la perspectiva feminista porque hay mucha discusión acerca del género, de los géneros, yo casi prefiero utilizar la perspectiva feminista, utilización de la perspectiva feminista dentro de los estudios, porque además es que es ignorar completamente un conocimiento que se ha desarrollado a lo largo de cuatro décadas, sin contar las precursoras, pero bueno, ya hablo desde el punto de vista académico, hay cuatro décadas y sin embargo, los estudios y las disciplinas van paralelamente como si eso no existiera. Así es, la perspectiva feminista y los estudios de género van por aquí y las disciplinas van por aquí. Van por otro lado, es verdad. Mira, hay un ejemplo, el profesor Ushio que tú conoces, el profesor Ushio Pérez, que ha trabajado conmigo durante muchísimos años, la primera vez que se presentó a la acreditación a la Agencia Nacional, su currículo era de género, claro, de ciencia y género. Como no le podían decir, no le damos la acreditación porque su currículo es de género, porque eso era anticonstitucional, no le acreditaron y la respuesta que le dieron fue que necesitaba tener un currículo más diversificado. Y estamos hablando de ahora mismo, de ahora mismo. Claro, ahí es donde nos topamos con toda esta. Luego la valoración, qué valoración se hace de los estudios feministas, de la introducción de la perspectiva feminista en las disciplinas, etc. Si eso no se valora desde las instituciones... Claro. Bueno, profe Mari, agradecerle su tiempo, vamos a continuar con este seminario, agradecerle muchísimo por darnos esta perspectiva, por hacernos pensar, hacernos reflexionar. Y bueno, agradecerle nuevamente con mucho cariño y esperamos vernos prontamente en otros espacios donde podamos ir rescatando otros temas que quedaron tan al leve en este momento que nos da por el tiempo. Y bueno, aquí esto da para un par de máster, por lo menos. Por lo menos. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Mari, por las reflexiones acerca de lo que realmente significa y los desafíos que nos propone hablar de coeducación en la educación científica. Así que bueno, a propósito de este tema tan interesante, vamos a dar ahora inicio a la mesa redonda de nuestros tesistas, nuestras tesistas. Gracias, Anaís Sánchez, la profesora Anaís Sánchez, quien es licenciada en Ciencias Naturales, licenciada en Educación y profesora en Educación Media en Biología y Química en la Universidad de Chile. Y quien actualmente es profesora de Ciencias Naturales y Biología en el Colegio Árabe de las Condes. Anaís va a presentar su trabajo titulado El surgimiento de la coeducación científica en un contexto de educación mixta. Un análisis basado en entrevistas a docentes de ciencias en la educación chilena. Anaís. Ya. Muchas gracias, profesora Joana. Buenas tardes. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Aquí es. Se logra ver. Sí, muchas gracias. Perfecto. Ya. Tal como mencionaba la profesora Joana, yo les voy a hablar cómo surge esta coeducación científica en el contexto de la educación mixta, pero en nuestro país. Ya. En Chile. Ya que tenemos invitados extranjeros para que lo contextualicemos un poco. No, no avanza. Ahí sí. Anaís, quizás ya. Ahí sí. Se ve bien. Perfecto. Ya. La situación problema es que en la actualidad, en nuestro país, tenemos esta educación científica no sexista instaurada, entre comillas, pero los cambios que se han realizado no son suficientes. Ya. En materia de coeducación. Y además tenemos que adicionar el problema de que tenemos un breve enredo respecto a qué es la coeducación y qué es la educación mixta. Entonces, esta es nuestra primera situación problema por la cual surge este trabajo. La pregunta de investigación fue cómo surge la coeducación en el contexto de la educación mixta en Chile. Cómo surge esta coeducación científica. Por lo tanto, debemos analizar cómo es la coeducación científica en el surgimiento de la coeducación científica en nuestro país. Antes de mencionar la metodología, el resultado y ese tipo de cosas, tengo que mencionar el marco teórico. Y lo primero, lo principal, es ver cómo fue el ingreso de la mujer a la educación chilena. Y cuando hablamos del ingreso de la mujer, no tenemos que referir específicamente a la escuela normal femenina. La cual era, temero, elitista, androcentrista, patriarcal y por sobre todo muy limitada. Las mujeres no compartían el mismo currículum que los hombres. Tenían diferencias. Por ejemplo, los hombres tenían matemática 1, física, biología, química. Mientras que las mujeres tenían tejido, cocina, etc. Manualidades, cosas así. ¿Cómo surge esta educación mixta? Primero, tenemos el ingreso de la mujer. Ingresa la mujer elitista a la escuela. Las cuales eran formadas para casarse con hombres republicanos y ser dueños de casa. Pero surge este tema de las escuelas alternas. ¿Qué eran las escuelas alternas? En los sectores rurales, la educación era muy baja. Por lo cual se propone hacer escuelas alternas, que significa hombres van tal y tal día. Ejemplo, lunes y martes. Y mujeres van miércoles y jueves. ¿Qué pasó? Que con el tiempo se fueron dando situaciones en donde hombres y mujeres compartían el mismo espacio. Por tiempo, por comodidad, por trabajo. Y ahí se instaura la primera escuela mixta. Esto de compartir espacio entre hombres y mujeres. Además, se añade la ley orgánica de educación. La ley de instrucción primaria y la participación de niñas en procesos educativos. Ya sea en asambleas, manifestando su opinión, manifestando votos, centro de alumnos, etc. Y debemos añadirle el ingreso de la mujer a la escuela superior. Al profesionalismo, al técnico profesional, donde cada vez, de a poquito, las mujeres iban ingresando a este tipo de escuelas. Siendo un tope principal el tema de la religión. Las universidades que pertenecían a alguna religión, tupaban, hacían como este freno a que las mujeres ingresaban. Por lo tanto, también fue algo que costó mucho. Por lo tanto, tenemos esta educación mixta instaurada. Esto de compartir entre hombres y mujeres un mismo espacio. Y este concepto quedó arraigado en el momento de qué es la coeducación. Ya asimilamos de muy buena forma que cuando decimos educación mixta, hablamos de coeducación al mismo tiempo. Y esto no es así. Entonces hay que separar un poco estos conceptos de educación mixta. Por un lado, compartir espacio, hombres y mujeres. Y la coeducación, que es lo que hemos hablado hasta ahora y lo que la profesora mencionó anteriormente. Pero además, tenemos que esta educación científica, la cual yo les planteaba en un principio, que era androcentrista, patriarcal, limitada, se sigue replicando hasta ahora. Pero tenemos esta nueva propuesta de las bases curriculares del Mineduc, la cual se presenta como una idealidad. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos hablando de algo que la educación chilena actual, científica, no se ejemplifica, no se ve. Seguimos hablando, tal como menciona Nuria, de hábitos dicotómicos. Seguimos hablando de hombres y mujeres. Nada más. ¿Y el resto qué? ¿Qué sucede con el resto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué dejamos esta minoría, entre comillas, fuera de las bases? Dicho lo anterior, surge este marco metodológico del trabajo, que se trató en entrevistas que se realizaron a distintas docentes de distintos niveles educativos. una docente de pre-básica, de básica primer ciclo, que vendría siendo de primero básico hasta cuarto básico, segundo ciclo, de quinto a octavo, y de enseñanza media. Entonces se hicieron preguntas intencionadas para ver cómo vivían ellos esta experiencia de la educación mixta y la coeducación. Y tenemos acá los niveles, pre-básica, básica, básica y media, que tenían que cumplir con ciertos parámetros para poder elegirlas, sobre todo el tema de la experiencia. Eso era importante. Y nos menciona, por ejemplo, en el caso de pre-básica, que ella hizo una clase para una alumna y que la alumna se explayó. Así genial. Le encantaban los dinosaurios, los fósiles, y ella mencionó que sentía la ciencia inculcada en esa alumna, por lo tanto hizo la clase para ella. En básica, del primer ciclo, tenemos esto, y esto es textual de la entrevista. Son niños pequeños, y eso por lo general se presenta más en la adolescencia, hablando de temas de género, como si no se tuviese que tocar el tema de género en el primer ciclo. Y que se ciegan a lo que es, no porque el colegio no se presente, significa que no vaya a pasar en un año más. Esto respecto a la falta de políticas públicas. También tenemos que en el caso de básica, segundo ciclo, ellos saben, los niños, las niñas, las niñas, saben que están segregados, que los segrega, que la educación en sí los segregan, por lo tanto, se apunta a una educación que sea igual para un lugar que es pobre, como para un lugar que es de escasos recursos, como para un lugar que tiene buenos recursos, o recursos medios. A la larga se apunta a una educación que sea para todo eso. Y en la educación media tenemos una excusa, entre comillas, que si el currículum no lo dice, a nadie se le ocurre, por lo tanto, no se hace. Pero que como profesores, como profesoras, como docentes, debemos entregarles todas las herramientas, jamás frenarlos. Y se hace este análisis, basado en las mismas entrevistas, donde se buscan los focos principales de la entrevista. El primero es que se le da una prioridad a la vulnerabilidad. Por ejemplo, escuché muchas veces en la entrevista decir como es que somos un establecimiento vulnerable, por lo tanto, no vemos temas de género, no vemos temas de sexismo ni de coeducación, porque la vulnerabilidad es mucho más importante. No se trata de otorgar importancia. Hay que hacer un poco esa diferencia. Cuando transitamos desde una educación mixta hacia una coeducación, no nos podemos ver interrumpidos o interrumpidas por la vulnerabilidad. Son temas totalmente distintos que deben ser separados para poder transitar libremente hacia la coeducación. También tenemos la falta de políticas públicas de inclusión y equidad que no están presentes en la actualidad. Además de que tenemos un currículum que es insuficiente, que no otorga las herramientas. Las docentes me indicaban que nunca han sido capacitadas con temas de educación no sexista, con temas de género, con nada de eso. Entonces, como a mí no me lo dicen, yo no lo hago, nadie me da ideas de cómo podría yo poner en ejemplo este tipo de situaciones. Y tenemos también los modelos, los modelos que son referidos actualmente para los estudiantes. Como por ejemplo, tenemos acá cita textual que dice el cabro de quinto que tú sabes que es malo para la pelota, que no la chunta ni al arco nada, cree y asegura que será futbolista como Arturo Vidal. ¿Por qué? Porque Arturo Vidal salió de abajo, de un sector pobre y humilde igual que él, porque lo ve en la tele triunfando y jugando la pelota, ganando plata. El crecer Arturo Vidal. Nuevamente tenemos un modelo masculino que se ve en la televisión, se ve en las redes sociales, etcétera, que minimiza y disminuye la posibilidad de uno poder proyectarse como estudiante en algo mejor. Por ejemplo, ¿qué pasa con las, nuevamente, entre comillas, minorías? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué modelo tienen en su red y en la televisión que les ayuda a surgir, que las motive? Y tenemos otra tensión que es la crítica hacia la unidocencia y la mención arraigada. Esto es una oposición respecto a los docentes que son unidocentes y media. ¿Qué quiere decir esto? Durante la unidocencia un o una docente hace todos los cursos versus la enseñanza media que está esta especialización. Por lo tanto, el cambio es muy brusco que se da. Entonces, los docentes conviven, primero, con un gran número de estudiantes durante largos tiempos que los frena de cierta forma y se crea esta tensión entre lo que podría surgir. Y, como conclusión, tenemos que la coeducación, por lo tanto, apunta hacia un currículum y un espacio educativo que debe ser compartido, libre de discriminaciones, prejuicios y segregaciones y diferencias, además de promover ciertas aptitudes que pueden ser logrables independiente del género y del sexo, como por ejemplo, la curiosidad, el responder preguntas, el cuestionar, la motivación y el interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaís, por tu presentación. Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Iván Garrido, licenciado en ciencias naturales y en educación, profesor de biología y química, egresado de la Universidad de Chile, actualmente becario del programa de doctorado en ciencias biológicas con mención en ecología de zonas áridas en la Universidad de La Serena, también profesor del colegio Águila Mayor en la misma ciudad. Iván nos saluda acá desde La Serena, un placer tenerte, Iván, desde tu región. Y bueno, Iván presentará el trabajo titulado Masculinidades y educación científica, una nueva mirada de la relación género-conocimiento desde la perspectiva de profesoras y profesores de ciencias en formación inicial. Iván, tienes la palabra, recuerda que son diez minutos de presentación. Muchas gracias, profesora. Un gusto y un honor estar aquí. Bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, todes. El día de hoy voy a presentarles mi investigación titulada Masculinidades y educación científica, en la cual se desarrolla una mirada en la relación género-conocimiento desde la perspectiva de estudiantes de pedagogía en ciencias. Mi investigación fue realizada con Marco el proyecto Fondesit 1201-229. Básicamente, lo que llevó al estudio de esta investigación fue el buscar respuesta a estas tres principales preguntas. El poder identificar y definir cuáles son los elementos que tensionan las prácticas pedagógicas del profesorado en ciencias desde la perspectiva de género. Poder describir cómo influían las masculinidades en la percepción que se tiene acerca de la construcción del conocimiento científico dentro de un contexto de educación científica escolar y cuál era la idea que se tenían de estos fenómenos relacionales por parte de los y las profesoras y profesores de ciencias en su formación inicial. Esto se llevaría a cabo mediante la definición y el análisis de esta percepción acerca de las masculinidades en estudiantes de pedagogía en ciencias de distintas universidades de Chile y su relación con la construcción del conocimiento científico mediante el desarrollo de grupos de discusión bonos genéricos y mixtos para poder conversar acerca de las masculinidades dentro del contexto de educación científica y el análisis y la complementación de información biográfica y bibliográfica para poder establecer la relación existente entre las masculinidades y la percepción de la construcción del conocimiento científico. Debemos entender entonces la masculinidad es como una visión jerarquizada de lo que es el ser hombre ¿no es cierto? En la que por años hemos sido regidos por esta masculinidad hegemónica el hombre más fuerte el hombre que sale con más mujeres el que dice más jarabatos etc. ¿cierto? Vemos bajo esa jerarquía tres subniveles una masculinidad subordinada que obedece y sigue a la hegemónica en pos de conseguir su ideal algún día la cómplice que va de la mano de la subordinada y la marginada aquellos varones que son excluidos del mundo de la masculinidad hegemónica debido ¿no es cierto? a su condición sexual a su color de piel puedan cumplir con algunas de las características que ya conocemos que caben dentro del reinado de la virilidad ahora efectivamente como las investigaciones hoy en día han permitido señalar que perdón esta masculinidad hegemónica resulta ser un imaginario o sea nunca se alcanza entonces cabe la dinámica de que esta construcción de masculinidad hegemónica básicamente genera un daño para y entre los varones ¿cómo podemos estudiar nosotros las masculinidades? hay distintas perspectivas la que utilizamos para esta investigación fue la de grupos específicos para así no discriminar por distintos criterios y hacerlo de manera más generalista y en cuanto a los modelos que podemos analizar o tomar en cuenta al momento de investigar sobre masculinidades en esta investigación nos centramos en lo que corresponde al modelo sociológico ya que son los procesos sociales los que el objeto de investigación en el cual nosotros quisimos ahondar y aportar a la perspectiva de género los procesos de socialización son descritos como aquellos en los que unas personas interactúan entre sí bajo las normas y esperan expectativas sociales dentro de esto encontramos el fenómeno de homosocialización que Freire define como aquel proceso educativo de hombres entre hombres y para hombres ya la literatura dentro de las masculinidades lo define como la fuente de este orden social y sexual del hombre por sobre los demás géneros como la fuente de las prácticas machistas como la homofobia que es la más conocida la heteronormatividad de género la construcción de cuerpos juveniles poderosos etcétera y además quiero mencionar el campo de la naturaleza de la ciencia dentro de lo que es la teoría de género y las prácticas pedagógicas sabemos que la naturaleza de la ciencia en este campo tiene el objetivo de poder reconocer cuáles son los valores implícitos en la elaboración de las teorías y los anunciados de la ciencia que como ya han discutido las dos profesoras anteriormente está marcada por un androcentrismo súper presente históricamente que hoy en día de a poco se ha ido deconstruyendo entendiendo que la ciencia no es algo neutral ya que depende tanto de intereses socioeconómicos como aspectos históricos incluso personales de la persona o teorista y ahí podemos establecer esta relación entre la enseñanza de las ciencias y la educación de los valores y ahí es donde queremos meter a la naturaleza de la ciencia dentro de la teoría de género el marco metodológico de la investigación bueno fue de carácter cualitativa mediante un diseño exploratorio en el cual participaron 26 estudiantes de tres universidades de Chile de distintos programas de pedagogía en ciencia mayormente entre segundo tercer y cuarto año de formación se realizaron tres grupos de discusión uno para hombres otro para mujeres y otro mixto para formar y para la conformación más bien dicho de estos grupos de discusión se realizó una encuesta en la que se pidió a las personas participantes voluntarias identificar su género como masculino femenino no binario otros y el análisis de datos mediante el software de Atlastín nos permitió obtener los resultados que les voy a mostrar la idea general del grupo de discusión para esta investigación fue el poder comprender el por qué y el cómo las personas sienten o piensan de la forma en que lo hacen mediante la interacción de un diálogo mediado al principio y ya al final más fluido ¿qué resultado obtenemos? básicamente agrupamos las intervenciones en tres grandes focos uno que tiene relación con el surgimiento de algo que como ustedes pueden ver en estas citas las personas definen una redefinen el concepto de masculinidad que anteriormente se concibe como un sinónimo de machismo algo conocido como las nuevas masculinidades entonces estas nuevas masculinidades entrega una nueva percepción de los hombres y del feminismo dentro del aula en la voz de estos profesores y profesoras de formación inicial aportando y valorando el aporte de la teoría feminista a la deconstrucción de esta masculinidad tóxica como les señalaron anteriormente dentro de esto es que se ve una proyección optimista en cuanto a la labor docente no exista dentro del aula asumiendo sí que hay una dificultad que la gran dificultad del proceso de deconstrucción podría ser el contexto familiar otro otro foco otra categoría en la que se pudieron agrupar estos datos apuntaba al proceso de homosocialización tal como se esperaba en el que se identificaba a este proceso dentro de la institución alcolar como el fenómeno situado que perpetuaba actitudes de odio como la homofobia la marginación social tanto dentro y fuera del agua he escuchado en ambientes conservadores que dicen que los hombres que entran en la enfermería son gay no puede ser otra cosa porque no le puede gustar la enfermería si es un hombre el caso del niño que jugaba la pelota y después dejó de jugar porque veía que sus compañeros lo molestaban porque corría un poco distinto a lo que lo hacían mayor parte de sus compañeros varones entonces como este centro este grupo de varones se ocupa de realizar este proceso social de imaginación para poder perpetuar así actitudes de odio generalmente por la orientación sexual que es un campo que ha surgido mucho dentro del aula escolar lamentablemente entonces incluso hay una marginación por el hombre que prefiere socializar por mujeres entonces identificamos que si alguien sale de esta norma esta homosocialización y prefiere socializar más con mujeres es marginado y cabe dentro de esta jerarquía este labor mínimo dentro de la jerarquía de las masculinidades finalmente en cuanto a la percepción de la construcción del conocimiento científico hay citas como la que ustedes pueden ver acá en la que se señala una visión donde efectivamente hay un efecto para comprender la naturaleza de la ciencia desde la perspectiva de género gracias a los cambios que se tiene por ejemplo en la visión de las masculinidades entendemos entonces que la naturaleza de la ciencia para las y los docentes de formación inicial explican o encuentran un modelo para cambiar la construcción del conocimiento científico dentro del aula salir de esta heteronorma salir de este androcentrismo debe utilizar e ir de la mano con el uso de la naturaleza de la ciencia porque fue el origen de este problema entonces podemos entender que la apropiación de este conocimiento científico por parte de género masculino termina directamente en una proyección al rol docente como un agente de cambio ante dicha actitud ¿sí? entendemos a la naturaleza de la ciencia como un proceso reflexivo incluyendo los métodos existentes para poder validar el conocimiento científico y toda la parte valórica entendiendo claro que la naturaleza de la ciencia está condicionada por el modelo patriarcal aunque el ambiente escolar no promueva dichas actitudes finalmente para concluir entonces logramos establecer una relación entre los vestigios patriarcales que han construido la masculinidad hegemónica y la percepción que se tiene acerca de la construcción de conocimiento científico y el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias atribuido a procesos como el de la homosocialización para perpetuar estas actitudes tóxicas y al mismo tiempo que surjan las nuevas masculinidades hay algunas referencias bibliográficas para desarrollar esta investigación muchas gracias muchas gracias Iván por tu presentación y también por ser tan estructurado y riguroso con el tiempo le vamos a dar ahora la palabra al profesor José Venegas licenciado en ciencias naturales profesor de educación media en biología y química quien actualmente es estudiante del programa de magíster en psicología educacional de la facultad de ciencias sociales de la universidad de Chile el profesor José va a presentar su trabajo titulado la educación sexual como recurso para la reivindicación de las disidencias sexuales y de género en la educación científica chilena desde la política educativa y el currículum al caso de un colegio católico de Chile así que les damos la palabra José bienvenido y puedes empezar muchas gracias profesora me avisan si se ve bien se ve bien José y yo te voy coordinando el tiempo ya muchas gracias bueno muy buenas tardes a todos espero que estén muy bien bueno como ya me presentó la profesora mi trabajo de tesis se titula la educación sexual como recurso para la reivindicación de las disidencias en la educación científica chilena en donde pude realizar un análisis triangulado desde la política educativa y el currículo al caso un colegio católico de Chillán y digamos para un poco contextualizar lo que fue esta investigación en septiembre del 2019 entró a la cámara de diputados y diputadas chilenas el proyecto de ley de educación sexual integral que se definía como una extensión de los postulados que fueron mayormente visibilizados por el movimiento feminista del 2018 y que intentaba encargarse de lo que era lo que es la legislación actual en educación sexual y la manera en que se está abordando actualmente ya que se identifica que ha sido mayormente desde una arista valórica no social desde el conservadurismo la morbosidad la criminalización con alcance mayores alcances sanitarios y desde el control de la fertilidad pero lamentablemente en octubre del 2020 este proyecto de ley fue rechazado y por lo tanto aún se mantiene esta legislación actual y hay todavía los establecimientos escolares y los agentes educativos tienen libertad para ver para decidir de qué manera pueden abordar la educación sexual lo interesante de este proyecto de ley de educación sexual integral era que albergaba diversas opiniones de los grupos sociales que fueron parte de la comisión de este proyecto y que marcaban el debate como amplio y multidimensional en el sentido de qué entendían por educación sexual qué podía permitir y también había diversas apreciaciones de la diversidad sexual y las disidencias sexuales y que también podemos encontrar en digamos en las apreciaciones que llegan al estudiantado de parte de los profesores de digamos de educación científica porque aquí en Chile la educación sexual mayormente se ve en biología en este sentido y a pesar de ello podemos encontrar de que hay ciertas apreciaciones que son bastante discriminadoras aún aún digamos ante la ley de antidiscriminación o ante la ley de inclusión y que realmente no han significado un mayor cambio más allá del discurso porque aún no hay un cuestionamiento crítico de por qué se están produciendo estas desigualdades en este sentido mi investigación buscaba el comprender cómo se visibilizaban estas disidencias en la política pública en el currículo y en las percepciones de una profesora de biología de un colegio católico de Chilean en las relativas a la implementación de la educación sexual en el para poder digamos entender de cómo se construía esta visibilización y poder identificar factores y desafíos que tenía esta profesora para poder hacerlo para realizar esto hice un estudio cualitativo de carácter comprensivo en donde pude recolectar datos a través de una fuente documental normativa y curricular relacionada directamente a la implementación de la educación sexual en la educación científica y a través de una entrevista semiestructurada intentando rescatar ciertas características de un estudio de caso de esta profesora pude analizar seis documentos normativos digamos legislativos y curriculares el primero fue la ley 20.418 del ministerio de salud que fija normas para el acceso a la información respectiva a métodos anticonceptivos y también a la fertilidad que obliga a los establecimientos educacionales y a los digamos a los establecimientos de salud a proveer esta información y también obliga a los establecimientos a tener un programa de educación sexual pero tampoco por así decirlo no entrega el mecanismo también analicé tres programas de estudio de ciencias naturales de sexto básico séptimo básico y segundo medio las unidades que corresponden a educación sexual y dos orientaciones del ministerio de educación para los docentes y los establecimientos educacionales para la implementación de programas de sexualidad efectiva y género y la profesora en este caso era una profesora con 10 años de experiencia profesional donde nueve los había realizado en una institución particular subvencionada y la característica en especial de esta institución escolar era que se debería por ejemplo a sellos de integración e inclusión por la diversidad bueno dentro de cómo se construía la diversidad por ejemplo en lo que eran la política educativa y el currículo los resultados demuestran por ejemplo si nos vamos a si hay una visibilización o una omisión o una omisión de identidades por ejemplo disidentes o identidades diversas distintas por ejemplo a las heterosexuales o a las cisgénero nos damos cuenta que en la ley 20.418 se omite o no se menciona y en el programa curricular de sexto básico tampoco se hace mención en cambio en séptimo básico y en segundo medio sí se realiza y en las orientaciones también en este caso desde una perspectiva más crítica no es fortuito de que en sexto básico por ejemplo no se visibilice un poco la diversidad sexual o una sexualidad por ejemplo como en séptimo básico en segundo medio que tiene que ver con todos los aspectos sociales que comprenden a la sexualidad porque en sexto básico solo se ven por ejemplo aspectos de aparatos reproductores no es fortuito su omisión puesto que generalmente desde esta perspectiva desde la perspectiva crítica se ve a los estudiantes como no se les ve como sujetos sexuados sino que sujetos de información sobre sexualidad ahora en el caso de séptimo básico y en segundo medio el cómo se construye por ejemplo nos damos cuenta de que hay ciertos códigos de cómo se visibiliza hay una visibilización homogenizada a través de códigos por ejemplo como diversidad sexual y de género no hacen referencia a qué tipo de disidencia sino que desde ese código más general y también se hacen menciones por ejemplo como orientación sexual identidad sexual u homosexualidad el gran cambio que existe desde séptimo básico a segundo medio que ya son cuatro años de separación por ejemplo en el sistema escolar es que a medida que avanzan en la escolaridad hay una integración y una perspectiva más crítica de los roles y conductas en torno a las formas de ser hombre y mujer hay una mayor inclusión de por ejemplo de la diversidad sexual en el sentido de los derechos humanos del respeto y también en segundo medio la gran característica es que ahora ya no se usan los cambios del desarrollo a categorías como hombre o mujer sino que se hacen de manera indistinta en lo que es las orientaciones por ejemplo que entregan diversos consejos a establecimientos educacionales y al profesorado hay códigos como diversidad sexual y si mencionan a grupos disidentes sexuales y de género mencionan a los hipervisibilizados a través de la sigla LGBT y lo hacen de nuevo también a través de una intervención inclusiva por el respeto de toda manera de violencia a la sexualidad y la no discriminación a través de la ley SAMUDIO que es la ley 20609 y en el caso de las oportunidades curriculares que es otro documento que salió posterior se mantienen ciertos códigos como diversidad sexual cultural o de género pero se introducen términos críticos como la heteronormatividad y colectivos LGTBI e incluso una nueva digamos identidad disidente que es la intersexualidad en este sentido lo más importante de este cambio que tuvo desde el 2016 al 2018 es que ya no solo se enuncia visibiliza a través del contenido por ejemplo de los sistemas reproductores sino que se discute su pertinencia en torno a la perspectiva de género construye esta diversidad sexual la orientación sexual y identidad de género desde el marco de la heterogeneidad la experiencia docente reconoce a ciertos grupos disidentes esta profesora reconocía la homosexualidad a gays y lesbianas y también a identidades no binarias y lo hacía con una característica bien especial lo hacía a través desde los desde los contenidos de educación sexual digamos poniéndolos en jaque de por qué se enseñamos solo el aparato reproductor masculino y femenino por qué por qué la categoría social de hombre se asocia a por ejemplo al aparato reproductor masculino y hacia la inclusión de las necesidades de los estudiantes que ella misma podía visibilizar en su contexto José te queda un minuto ya bueno y esto a pesar de que lo visibilizaba ella misma detalla que no necesariamente significaba cambios en su didáctica respecto a los factores por ejemplo que digamos que consideraba para poder hacer esta visibilización teníamos los contenidos el proyecto educativo institucional las necesidades de sus estudiantes y sus propias creencias los contenidos porque obviamente eso limita desde qué manera puede visibilizar y el proyecto educativo institucional porque a ella le dicen cómo lo tiene que pasar y lamentablemente aquí en Chile ocurre que los proyectos educativos institucionales muchas veces cuartan en cierta medida de cómo pueden actuar los profesores en aula y no podemos entonces encontrar ahí con ciertos niveles decisionales a pesar de que existe esta presión de por decirlo desde arriba a las creencias motivan a la profesora a decidir el poder visibilizar y dentro de los desafíos que podemos encontrar tenemos desafíos tanto a la formación docente a limitaciones institucionales y limitaciones normativas menciona desafíos digamos desde dos perspectivas una formación en educación sexual integral y también de poder entender de cómo poder visibilizar a las disidencias y también las institucionales como les decía de que hay cierta presión desde arriba y ciertas limitaciones normativas que lamentablemente con el rechazo de esta nueva ley no ofrece garantías para poder visibilizar eso muchas gracias muchas gracias José por tu presentación para terminar esta mesa redonda de presentación de trabajos a continuación la profesora Paula Droguet licenciada en ciencias naturales profesora en educación media en biología y química de la universidad de Chile quien actualmente es docente de uno de los establecimientos de Santiago y además es estudiante del programa de magíster en educación mención currículo y comunidad educativa de la facultad de ciencias sociales la profesora Paula nos va a presentar su trabajo de investigación titulado repensando desde la perspectiva de género la enseñanza del ciclo menstrual en la escuela chilena análisis compartido entre el tratamiento del libro de texto de biología de segundo medio mineduc 2020 y las percepciones de estudiantes de un colegio monogenérico de mujeres en Santiago Paula tienes la palabra recuerda que son diez minutos de presentación muchas gracias profesora voy a compartir pantalla y ahí se ve bien ¿cierto? se ve bien Paula bueno tal como me presentó la profesora mi tema trata principalmente sobre la enseñanza del ciclo menstrual en la escuela y analizándolo desde un contexto específico de un colegio de la comuna de Santiago se pone como el gran objetivo cierto de este trabajo de investigación fue comparar el libro de texto con las percepciones de estudiantes de segundo y tercero medio qué era lo que ellas pensaban ciertas percepciones si respondía o no a las necesidades el libro de texto y también obviamente la metodología de 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 la o leo bueno pero por qué este tema cierto por qué por qué se vuelve como relevante hablar de ciclo menstrual en el aula y como tensionarlo y ver las limitaciones si responde o no cierto a la necesidad del estudiantado que en verdad lo que el tema que más trato de colocar en jaque en la presentación uno por los movimientos sociales convergentes ya desde el año 2018 se han puesto en la palestra ciertos nuevos temas relacionados con la visión patriarcal existente en nuestro país principalmente existe una cultura del silencio con temas relacionados cierto a la sexualidad el ciclo menstrual principalmente a un evento cierto en específico la menstruación que debe ser algo cierto socialmente es como muy aceptado y que no se hable del tema se omita el nombre se quiere ocultar pasar como un poco desapercibido cierto cuando las personas menstruantes pasan por este evento cierto en distintas experiencias y ocasiones y también cierto es importante ponerlo en en como tema de análisis porque existe un desconocimiento general ya sabemos que estamos bastante como al debe en temas de sexualidad de educación sexual ya y el siglo menstrual cierto no se queda atrás en ese sentido está bastante naturalizado ya el querer ocultarlo el no querer hablar del tema el dolor ya que es muy común pasarlo como 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 si fuese una enfermedad incluso como algo patologizarlo ya y es por eso que se vuelve como importante quizás como cambiar un poco ese esas visiones que se tienen con respecto a esta temática en base a lo descrito cierto el objetivo de investigación el general fue analizar cierto desde la perspectiva de género el cómo se relaciona cierto el ciclo menstrual y relacionarlo con las necesidades que se relevan de estudiantes de segundo y tercero medio de un colegio monogenérico de mujeres cierto de la comuna de Santiago ya viendo un poquito más los objetivos específicos se busca identificar los puntos críticos ya como ciertas falencias que van a existir entre este tratamiento del libro de texto y las percepciones de la estudiante digo las porque una de las preguntas cierto fue consultarles por cuál era el género por el cual ellas se sentían identificadas ya más allá de lo masculino femenino y todas respondieron en verdad que se sentían identificadas con el género femenino y tal como ya lo he mencionado de cierta forma busco contrastar lo que dice el libro de texto lo que dicen las estudiantes y ver cómo se relacionan cómo se tensionan cierto y si se responde o no a las necesidades que ellas ponen de relieve en base a ello cierto hizo una investigación cualitativa para poder entender cierto de cierta forma las representaciones que existen con respecto a esta temática como lo he mencionado también cierto herramienta de estudio de investigación el libro de texto Biología Mineduc 2020 porque este libro cierto porque se utiliza mucho en las aulas de nuestro país se distribuye de forma gratuita en los establecimientos que son subvencionados o aquellos cierto que reciben aporte del estado establecimientos mayoritarios cierto existentes y el tipo de análisis que se realiza un análisis descriptivo cierto del tratamiento del contenido el colegio como les mencioné cierto de la comuna de Santiago monogenérico de mujeres se hace la entrevista de carácter anónimo ya a través de plataformas formulario Google por el contexto en el cual se realizó la investigación y estudiantes de segundo y tercero medio porque segundo y tercero medio en segundo medio cierto los estudiantes ven ciclo menstrual y quise como de cierta forma ver si existía algún tipo de diferencia pese a que no era como un objetivo representativo de mi investigación pero la estudiante de segundo medio todavía no había ciclo menstrual las de tercero ya lo habían visto y así y así vieron esa unidad ese objetivo cierto de aprendizaje en el establecimiento en este caso se trató de hacer cierto un tipo de análisis se realizó un análisis interpretativo para triangular los datos cierto para dar una cierta validez a mi investigación en relación cierto como a la experiencia de una experta ya hice y realicé esta entrevista a la doctora Gómez Abendaño a través de una plataforma MIT cierto ella vinculada mucho a la ciencia cierto a la educación científica y además ha realizado investigaciones en temas de género entonces de cierta forma me ayudó mucho a distinguir como los puntos críticos y además a contextualizar como aquellas terminologías que existen hoy en día y cómo tensionarlos desde ahí y hacer el análisis mis categorías de análisis de resultados fueron dos enseñanza al ciclo menstrual que está condicionada bajo estigmas sociales y la enseñanza del ciclo menstrual en contexto las estudiantes en verdad pusieron muy en boga los sentidos relacionados a que no se respondía a su experiencia personal que vivían en torno a este evento y por ello existe una tensión entre lo que dice el libro de texto y lo que demanda la estudiante en base a la primera categoría enseñanza al ciclo menstrual condicionada bajo estigmas sociales qué es lo que dice el libro de texto para contextualizar un poco esta herramienta nacional se habla de estos cambios que van ocurriendo en la adolescencia ya habla de los carácteres sexuales secundarios en el hombre y la mujer muy binario en ese sentido como que aquellos que no se sienten representados por aquella para que el binarismo quedan un poco fuera de esto sentir como una especie de diferencia con respecto a lo que se dice en el libro de texto y se vincula netamente el ciclo menstrual para preparar el sistema reproductor ante un posible embarazo siendo que sabemos que hay muchas mujeres que pueden no querer ser madres hay mujeres que no tienen útero y hay mujeres que no necesariamente se sienten como tal no como con ese sexo determinista en ese sentido muy desde lo técnico cierto se presenta distintas secreciones hormonales y insisto solamente ligado a como lo descriptivo se pasa por alto la experiencia quizás como cualquier espacio contextualizado de les estudiantes en ese sentido se ve desde solamente desde desde lo femenino desde la mujer que dice la doctora entrevistada cierto que 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 a quien entrevisté en el análisis de la investigación para hacer la investigación ella menciona que los libros de texto son situados en un contexto y que se responde cierto a una imagen estereotipada que es binaria y obviamente también habla de que no solamente es una cuestión de los libros de texto sino que también son los docentes quienes tienen también estigmas traen consigo estigmas sociales frente a ello estudiantes de segundo tercero medio mencionan cierto todo muy desde el desarrollo de la niña que da vergüenza preguntar que el cuerpo comienza a cambiar que entre mujeres es mucho más fácil hablarlos en colegios mixtos sigue siendo tema es como difícil hablarlo ya tercero medio podemos ver que no hay grande diferencia las mujeres no llega a la regla en la adolescencia nos preparamos para la reproducción no se habla tanto del tema pese a que es un colegio de mujeres ya que debería haber más información cierto y que deberían explicar muchas veces cosas que uno aún no sabe en cuanto a las tensiones ciertas que surgen como ya lo mencioné se habla solamente de cómo se prepara a tu posible embarazo en el libro de texto muy descriptivo muy desde lo técnico se omite la experiencia cierto que puede haber con respecto a este evento fisiológico y se habla se pone en jaque la profesora cierto doctora que me entrevisté habla de que la enseñanza tradicional de la ciencia impide que se profundice la visión desde lo más cotidiano que no se ha logrado articular como algo integral y que somos agentes de la ideología los profesores somos agentes de la ideología por mucho que tratemos como de de pasarlo como por alto queramos trabajar en ello se apunta cierto que son como los peores momentos en los que uno vive cuando está sobre todo con este evento la menstruación como tal que van cambiando los estados de ánimo que solamente se relaciona con lo que enseña la mamá ya no se habla por el tema medioambiental que se contamina ya y que no se habla más allá de la reproducción en cuanto a las conclusiones podemos ver cierto que la escuela el ciclo menstrual es uno de los contenidos curriculares que da cuenta que el sistema educativo presenta falencias que no son suplidas ni están alineadas a la necesidad de estudiantes el análisis comparativo refuerza esta idea cierto de que esta demanda además de que se deben contextualizar los contenidos y por último de que no basta solo con un cambio en el libro de texto sino que también debe haber una reflexión crítica en el docente y más allá de buscar culpables cierto ser conscientes y reflexionar sobre ello muchas gracias muchas gracias Paula por tu intervención le vamos a dar la palabra ahora a Daniela Lilo quien nos acompaña también en el equipo de investigación Daniela es profesora de lenguaje y magíster en estudios de género con mención en humanidades ella va a moderar las preguntas de la mesa y a concluir Daniela gracias Joana muchas gracias a todos los expositores bueno estas son dos preguntas para para todos les pedimos que por favor se tomen unos dos minutos para responder máximo para que tengamos tiempo y que todos puedan responder con el mismo tiempo la primera pregunta es como docentes como han vinculado las investigaciones presentadas con su rol docente en el aula mismo en ciencias y la segunda pregunta es perdón la segunda pregunta es que opinan acerca de la pedagogía queer como posicionamiento pedagógico partimos entonces por Anaís la primera en presentar buenas tardes respecto a la primera pregunta de cómo lo hemos vinculado personalmente lo vinculo lejos de de las miradas que tuve como estudiante ahora desde un posicionamiento más como de la observación y de también uno ser incidente como docente me he visto enfrentada como a distintas situaciones sobre todo esto que está como muy muy normalizado esta diferencia como hombre mujer y qué pasa con el resto entonces he tratado de en la poca experiencia en estos meses de indagar un poco más sobre las concepciones y preconcepciones que logran tenerle estudiante y es complicado verse inmerso en un sistema que uno quiere cambiar tanto es muy frustrante en un principio pero después como ya no sigamos porque como docentes podemos generar estos cambios de a poco y cambios que pueden ser muy breves pero basta con que por ejemplo se han dado situaciones en que voy caminando en el patio y se me acerca un estudiante y me dice como profesora pero mire y me conversa cosas y uno se da cuenta de que a la larga sí ha tenido incidencia este movimiento feminista del año 2018 quizás en los estudiantes que son un poco más grandes pero uno lo observa uno lo puede ver entonces por ese lado se puede vincular completamente lo que uno ha aprendido durante la formación que tuvimos en la universidad con lo que también estamos aprendiendo a medida que vamos ganando experiencia super y sobre la segunda ¿te quieres pronunciar a mí? ¿de inmediato? ¿o después? sí, de inmediato de inmediato tengo un a ver qué dice las concepciones respecto a la pedagogía queer en el posicionamiento pedagógico estoy a favor de este tipo de pedagogía puesto que siento que estamos muy estamos muy en esta dicotomía entre seguimos educando y seguimos ejemplificando minimizando e invisibilizando al resto de otros entonces es algo que de forma indirecta se pide a gritos en la escuela se está pidiendo a gritos uno lo puede ver que se necesita más se necesita inculcar otro tipo de pedagogía y otro tipo de pedagogía en ciencias también que sea abierta a todos que todos puedan incluirse y se sientan incluidos se sientan partícipes y se vean reflejados a lo largo de lo que uno quiere enseñar muchas gracias Anais continuamos con Nicolás las dos preguntas por favor gracias Daniela sí de la misma forma bueno yo pienso que tal vez es más fácil hacer una aproximación y una vinculación con esta investigación tal vez como docentes de biología que de química meramente por la unidad de sexualidad sí que está en el currículum y que allí podemos integrar eso personalmente en el colegio donde me estoy desempeñando como docente con el curso de nivel segundo medio me tomé la libertad se me dio la facilidad me tomé la libertad de incluir la teoría de género y la perspectiva de género dentro de la unidad de sexualidad entonces de hecho con mis compañeros ctesistas todavía queda pendiente íbamos a hacer un coloquio en el curso donde estoy haciendo eso así que todavía tenemos que coordinar porque la fecha que tuvimos tuvimos un pequeño inconveniente así que hay que quedar pendiente que ese espacio para difusión en cuanto a bueno las concepciones de los estudiantes respecto a la sexualidad yo siento que sí todo docente sobre todo ahora debe entender qué entienden sus estudiantes por sexualidad antes de empezar a generar un espacio de aprendizaje y el hecho de la pedagogía queer como posicionamiento pedagógico me acuerdo que había gracias Trujillo creo tal vez la profesora Mari la conozca una profesora de una universidad española que precisamente plantea eso la pedagogía queer como estrategia para poder romper con esta heteronorma para despatriarcalizar la educación de hecho ella señalaba que para poder hacer eso la pedagogía queer es el horizonte es el camino que debemos seguir para obtener resultados en pos de la instauración de este campo de la educación muchas gracias Nicolás continuamos con José ya bueno un poco siguiendo también las opiniones y argumentos que exponían Anaís e Iván quizás no estoy tan de acuerdo en que solo lo podamos vincular o sea mayormente obviamente lo podemos vincular con la biología el tema el tema de la sexualidad pero quizás pensando ya en una perspectiva no sé si era fultiana si no me equivoco de que al final toda educación es sexuada o sea en todo contexto nosotros podemos estar un poco rompiendo con lo que nosotros estamos digamos reproduciendo como 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 docente y también como instituciones educativas y también como sociedad como digamos respondiendo a la primera pregunta de cómo he podido vincular mi investigación presentada con mi rol como docente yo creo que ha sido más allá de cómo mi investigación se centraba en la educación sexual que está como compactada en la biología he podido digamos trasladarla y trabajar un poco lo que ha sido la visibilización un poco trabajar desde romper un poco con el binarismo también que hay en habla a través de igual desde algo que tiene que ver más como con la lingüística con los actos de habla con quizás no tanto interpelando al al otro y decirle oye esto no es tan así hay otras categorías sociales etcétera sino que trabajando desde mi formación también como docente de poder ir trabajando ello como también como persona yo creo que en ese sentido he podido vincular mi investigación con mi trabajo docente y ha sido ello y con respecto al posicionamiento como de la bueno de la pedagogía de la pedagogía queer bueno yo creo que apoyo también lo que desean Iván y Anaís de de quizás de utilizar primero ha funcionado más como el ir auto formándome a mí mismo y el poder ir cambiando la manera en que yo visiono las cosas para poder después digamos presentársela también a a a los estudiantes o el poder impactar de esa manera y también un poco perturbar un poco de eso porque al final nos damos cuenta de que vivimos o sea vivimos o presenciamos una realidad estudiantil que realmente es muy diversa y hay identidades que realmente no se satisfacen con la pedagogía que estamos entregando yo creo que la pedagogía queer y las epistemologías queer y feministas también nos entregan esas herramientas teóricas para poder comprender de mejor manera las grandes posibilidades que existen más allá de lo que es el binarismo y esta dicotomía hambre y mujer y a pesar de que no he podido por ejemplo indagar en las concepciones de mis estudiantes respecto a qué es la sexualidad yo creo que estoy todavía en el primer paso de poder indagar en cuáles son mis propias concepciones antes de poder impactar en mayor manera en el trabajo como en aulas contenidistas sino que esté trabajando ya más en la interacción e intervención eso muchas gracias José por último Paula bueno con respecto a la primera pregunta cómo he llevado mi investigación a la práctica lamentablemente entre comillas estoy ejerciendo como profe de química no de biología de química y de ciencias para la ciudadanía pero de todas formas en química como eje común bueno con docentes de ciencias del establecimiento ocupamos como eje transversal la contaminación entonces ahí yo metía el tema las toallitas higiénicas los tampones poner como un poco en cuestión todo este del ocultarlo y ahí como aquí trataba de meterme pero se escapaba un poco de lo contenístico como se ve en biología segundo y séptimo básico sino que fue una cuestión del ciclo menstrual y menstruación como tal como poner un poco en jaque el cómo los pensamientos que ellas tienen en relación al evento ya como metiéndolo así como reflexión eso más que nada obviamente el próximo año seguramente ahí voy a poder un poco más jugar con la con la asignatura y podré llevarlo ya como tal ahí presentarlo como desde principalmente que la que que los estudiantes no se sientan como como omitidos en el sentido del género sobre todo como desde lo binario que es lo que lamentablemente el currículo muchas veces lo pasamos por alto ya y no le tomamos esa relevancia o se ve como algo muy natural la biología y como desde esa objetividad aparente que se supone conlleva siendo que no está separada la biología de la de la ideología o la ciencia en general entonces es como muy potente a poner en jaque más allá de la de la investigación pero que insisto que sé que voy a llevar a cabo prontamente es solo una cuestión de tiempo poco tiempo y con respecto a las pedagogías queer no lo he intentado implementar todo el rato estoy probando sobre todo con mi jefatura soy profesora jefe jefa y le hiciste como un como cuestionario de del pronombre de género como se sentían cierto identificadas el tema de como le gustaría que que los llamaran los llamaran cierto les llamaran y respetar eso fue muy bonito porque me di cuenta que que no es no son poco pocas las personas cierto que no se sienten identificadas por el por el binarismo de hombre hombre mujer entonces eso fue como súper potente muy muy como wow sentí que lo estaba haciendo bien como está bien que haga esto y utilizar un lenguaje todo el rato inclusivo yo eso lo intento lo llevo a la práctica y siempre hablar de personas más allá de hombres mujeres siempre hablar de personas y plantear siempre poner como en cuestión más allá de la clase sea cual sea el tema sea cual sea el contenido criticar como ser muy autorreflexiva y invitar a los estudiantes también a hacerlo dicen oh y verdad y como que empieza ahí la conversación y es súper agradable y siento que hay que hacerlo siento invito cierto a los profes que se atrevan porque es necesario hay que responder cierto a las necesidades de los estudiantes eso muchas gracias Paula finalizamos entonces así la mesa redonda agradecemos sus investigaciones que instan un poco a preguntar a la comunidad preguntarse cómo bajaron la política pública la sala de clases después cómo se recibe un contenido de un libro de clases en los mismos estudiantes así que más que nada la conclusión que se puede dejar aquí es que falta el último empuje que es la práctica final es cómo llevamos los discursos las ganas los incentivos los movimientos sociales a una práctica más más ahí en terreno así que muchas gracias a todos a continuación sigue la profesora Jimena Sua quien va a presentar a nuestra última invitada Hola buenas tardes a todos a mí me ha correspondido presentar a la profesora Elenita Elenita de Piñeiro ella es es licenciada en ciencia de la de la universidad del estado de Feira de Santana y titulada en biología además de eso es es magíster en educación de la universidad federal de Bahía y doctora de la universidad federal de huerlandia es doctora en educación es profesora asociada de esta misma universidad y sus líneas de investigación son cuerpo género y sexualidad y estudios curriculares educación y educación científica tiene además uno tiene además entre sus publicaciones tiene género y sexualidades cuestiones para la educación escolar entre sus artículos y otro que tiene la enseñanza de la biología y su articulación con las cuestiones de los de los cuerpos género y sexualidades elenita va a hablar en portugués lo va a ser eh eh muy lento y eh bienvenida elenita y te doy paso a que hagas tu exposición no te escuchamos elenita estás muteada pronto agradeço a professora Jimena tentarei falar mais devagar possível agradeço bastante a professora Joana que me convidou para estar nessa tarde tão proveitosa escutando a apresentação dos trabalhos de cada uma de vocês de cada um de vocês eu cumprimento também as pessoas que estão nos acompanhando pelo pelo facebook na transmissão online bem eu fiz uma escolha de participar desta sessão deste seminario apresentando e compartilhando com vocês as experiências do grupo de pesquisa corpo gênero sexualidade e educação grupo do qual eu sou a líder mas antes de entrar na fala propriamente dita eu gostaria de dizer de onde falo no Brasil para vocês porque talvez tenha pessoas que não não saibam onde fica o Berlândia no território brasileiro então eu estou neste no estado de Minas Gerais nessa região aqui que é conhecida como Triângulo Mineiro é uma região que faz fronteira com o estado de Goiás com o estado de São Paulo e com o estado do Mato Grosso do Sul e ao norte com o estado da Bahia de onde onde eu nasci com o estado do Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro então nós estamos nessa região bem central do do Brasil e nessa região nós temos a Universidade Federal de Uberlândia que é a universidade aqui é uma vista panorâmica esse é um dos campos da nossa universidade e eu trabalho neste bloco que é o bloco da faculdade de educação isso só para situá-las e situá-las um pouco do lugar de onde onde eu estou então como líder desse grupo nosso grupo ele está inserido dentro de uma das linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em educação da faculdade de educação da Universidade Federal de Uberlândia que é a linha de pesquisa de educação em ciências e matemática essa linha é composta por pesquisadores e pesquisadoras da área de pesquisa da educação matemática da educação em ciências da pesquisa no ensino e formação de professores de física e biologia que é o o o o meu caso bem no grupo participamos doutoras e doutores da universidade e da rede pública de ensino então nós contamos com doutoras que são professoras da educação básica no ensino fundamental e no ensino médio aqui no município do estado de Minas Gerais município de Uberlândia estudantes de doutorado e de mestrado estudantes de graduação dos cursos de pedagogia que é formação de professores e gestores que atuarão nas escolas do ensino fundamental e médio e estudantes do curso de licenciatura em ciências biológicas e além dessas pessoas que têm vínculo acadêmico com a Universidade Federal de Uberlândia do nosso grupo também participam professoras da rede pública de ensino tanto professoras da educação infantil quanto professoras do ensino fundamental e médio Bom as nossas atividades elas estão dentro daquilo que são as atividades próprias da universidade então nós desenvolvemos cursos e encontros de formação continuada e eu trouxe um exemplo de um curso que nós realizamos ao longo de dois anos intitulado diversidade sexual gênero sexualidade um diálogo possível na escola dos quais participaram não somente professoras e professores mas também diretores diretoras coordenadoras da escola mães pais responsáveis pelos estudantes desse curso numa parceria com um centro municipal de estudos e projetos educacionais vinculado à prefeitura municipal de Uberlândia esse curso ele aconteceu ao longo dos anos 2016 e 2017 temos a nossa participação em eventos essas pessoas algumas delas aqui são pessoas que integram o nosso grupo desenvolvemos as atividades com pais estudantes e professoras de uma escola pública e temos um trabalho de parceria com outros grupos de pesquisa mas especialmente com o grupo que é gênero e sexualidade na escola que é liderado pela professora Paula Ribeiro da Universidade Federal do Rio Grande no Rio Grande do Sul e esses dois cursos aqui são cursos Educação para a Sexualidade Termas Contemporâneos que nós fizemos em duas edições foi ele foi totalmente online onde nós elaboramos diversos vídeo cursos com temas bastante variados dentro da discussão de corpo gênero e sexualidade e educação e esse curso que foi realizado na plataforma Moodle ele foi disponibilizado para professores profissionais da saúde profissionais de segurança e demais pessoas estudantes de graduação e demais pessoas interessadas na discussão e no debate de corpo gênero sexualidade e educação foram duas propostas de cursos com vídeo aulas das quais nós produzimos e construímos as as video aulas os videocursos e disponibilizamos esses videocursos com interação via plataforma Moodle e um outro uma outra esfera de trabalho nosso é na oferta de disciplinas tanto na graduação quanto na pós-graduação considerando que a maioria dos currículos de formação de professores no Brasil e em especial aqui no estado de Minas Gerais ainda são poucas as instituições de formação de professores que na composição do currículo apresenta um componente disciplinar obrigatório na formação de professores e professores então aqui na faculdade de educação eu tento ofertar todo ano leitivo ou periodicamente disciplinas que são disciplinas vinculadas aos debates de gênero corpo sexualidade e educação e o mesmo para o curso de pós-graduação tanto mestrado quanto doutorado não são disciplinas fixas obrigatórias desculpa obrigatórias do currículo mas são disciplinas optativas e essa significa uma das estratégias que nós temos de disseminação e divulgação das epistemologias e do debate de gênero corpo sexualidade particularmente na linha de pesquisa educação em ciências e matemática e nos cursos de pedagogia e ciências biológicas embora nós sempre que é solicitado a abertura de vagas para estudantes de outras licenciaturas bom saiu aí ao lado foi uma imagem que eu esqueci de cortar mas vale como desdobramento dessas ações de pesquisa de extensão nós temos também organizado algumas publicações em formatos de livros esse livro ele está é um ebook que caso vocês tenham interesse depois eu posso compartilhar e nesse nesse livro ele está organizado por mim pela professora Paula e pela professora Filomena Teixeira que é da escola superior de educação em Coimbra Portugal que é uma outra parceira de trabalho que nós temos bem as pesquisas que a gente vem desenvolvendo no grupo é por onde eu quero apresentar as perspectivas de gênero com as quais nós temos trabalhado no grupo então eu fiz a escolha de falar a partir das pesquisas para que eu possa assim compartilhar com vocês o modo e as propostas teórico práticas epistemologias que nós com as quais nós temos trabalhado para fazer a discussão de corpo gênero sexualidade e educação e corpo e gênero sexualidade e educação científica ou educação em ciências como nós costumamos apresentar e falar aqui no Brasil ou pelo menos nos grupos com os quais eu tenho vinculação e tenho relação o que vai sustentar a construção nossa tanto no âmbito do ensino da pesquisa da extensão são escolhas teóricas perspectivas teóricas que eu coloco aqui como do campo das epistemologias feministas especialmente aquelas que se situam nos campos críticos e pós-críticos os estudos de gênero corpo e sexualidade também dessas vertentes as filosofias da diferença e nos últimos tempos nós temos olhado também para alguns pressupostos ou ferramentas que a perspectiva da decolonialidade nos traz especialmente para pensarmos para pensarmos nossos lugares e as nossas constituições como pesquisadoras e pesquisadores de um país periférico como é o Brasil e também fazemos e também fazemos essas escolhas porque entendemos que essas perspectivas e pressupostos teóricos epistemológicos e sem dúvida as propostas metodológicas advindas desses pressupostos nos permitem problematizar a efetivação daquilo que foi apresentado como os valores da modernidade ou os valores pressupostos da modernidade que são os valores de igualdade liberdade fraternidade e pensar e problematizar o quanto que tais valores tem sido ou não foram ao longo da história do nosso país especificamente mas da história no ocidente não foram disponibilizados nem alcançados propositadamente por determinados segmentos populacionais mas segmentos populacionais que são demarcados por determinadas experiências de gênero e de sexualidade sujeitos estes aos quais eu ouvi mencionados desde a apresentação e a fala da professora Mary passando por todos os outros trabalhos que nós escutamos na tarde de hoje e isso significa dizer que esses pressupostos teóricos metodológicos nos permitem também problematizar a ciência e a educação científica modernas na produção e na superação das estruturas racistas sexistas machistas tanto no âmbito da escola quanto fora dele pois bem nesse sentido nós ao nos apoiarmos destes pressupostos e dessas possibilidades de problematização nós nos impuímos e entramos em contato com estudos de gênero estudos de sexualidade estudos sobre as mulheres com os quais por meios dos quais foram produzidas tanto a denúncia quanto a crítica a ideias de gênero e de sexualidade que estiveram atreladas ao determinismo biológico nessa perspectiva nós entendemos que na contemporaneidade ou a partir da década de 90 nós e aí o nós que eu estou dizendo nós pesquisadoras professoras do campo das ciências naturais especialmente da área da biologia podemos dar um passo adiante para além da simples não tão simples denúncia e crítica ao determinismo biológico avançando numa perspectiva e numa ideia de que o determinismo biológico produzido em torno ou que foi atrelado as noções de sexo gênero e sexualidade é de fato e foi de fato uma realidade mas que precisávamos avançar no sentido de afirmar e de anunciar e de nos apropriarmos de outros conhecimentos e saberes e pressupostos também igualmente biológicos que estiveram ou foram deixados de lado ou foram desprezados ou foram eliminados e excluídos do no processo de construção das noções de gênero das noções de sexo das noções de corpo das noções de sexualidade também nos apropriarmos dos e sermos agentes de anúncios e de apropriações de saberes e pressupostos biológicos que nos permitem pensar as diversidades humanas portanto nos permitem pensar para além dos binarismos de gênero e para além das hierarquizações normatizações da sexualidade então nós temos apostado que é possível recorrermos a campos da própria biologia recorrermos a feministas biólogas que nos e sermos também essas feministas e pesquisadoras e estudiosas do campo das ciências da natureza para nos apropriarmos das ferramentas que as ciências biológicas e outros campos das ciências da natureza também podem nos oferecer para nos contrapormos a uma a visão binária de gênero a visão sexista e uma visão de heteronormatividade como a única possibilidade válida neste caso por exemplo a gente vai pensar que o quanto que a escola e o quanto que a educação científica no âmbito da escola deixa de lado conhecimentos em torno conhecimentos biológicos produzidos no campo da pesquisa biológica ou biomédica acerca da intersexualidade então quando nós perguntamos e aí um dos dos materiais que nós temos desenvolvido pesquisas e analisados são os livros didáticos de biologia e livros didáticos de ciências então quando nós nos dobrissamos pelas lições escolares dos livros didáticos que professores e crianças e adolescentes no Brasil e mesmo adultos porque no Brasil até o 2018 nós tínhamos o programa nacional um livro didático destinado a educação de jovens e adultos infelizmente o governo brasileiro atual suspendeu esse programa que é um programa de avaliação e distribuição em todas as escolas de todos os estados brasileiros estados e municípios então nós não temos mais um programa da desculpa eu falei da educação de jovens e adultos mas na verdade é da educação do campo distribuídos então nós ao olharmos para esses livros nós vamos localizar que a discussão primeiro que a discussão da intersexualidade não está presente e quando se reporta um corpo intersexo ele está atrelado às anomalias genéticas e não deixando assim um espaço em aberto e reiterando o modelo binário de sexo portanto atrelando a um modelo cultural e a um modelo educativo que reitera também o modelo binário de gênero esses pressupostos e essa mobilização que nós fazemos da denúncia e crítica da ideia de gênero e sexualidade atrelada ao determinismo biológico para apropriação de teorias de saberes de pressupostos que podemos fazer uso para desestruturar o modelo binário nos indicam como afirma um colega da Federal do Rio Grande do Sul que a biologia tem uma história que não é natural então pensar a história e pensar a biologia como narrativa como texto como um discurso que é produzido em meio a diversos outros discursos dentro e atravessada e compondo relações de poder são os elementos basilares dos trabalhos e das pesquisas que nós temos desenvolvido nesse sentido claro os temas e os problemas sobre os quais nós nos debruçamos eles são inspirados por aquilo que esses pressupostos teórico práticos nos colocam uma pesquisa central do grupo é a pesquisa sobre que analisa os saberes sobre corpo, gênero e sexualidade em livros didáticos de biologia e manuais escolares portugueses em razão da parceria que eu tenho com a professora Tereza Vilaça e a professora Filomena Teixeira e os treinos e problemas de uma grande parte das nossas pesquisas de mestrado e doutorado e mesmo de trabalhos de conclusão de curso de graduação eles estão envoltos a esse olhar sobre o livro didático esses livros didáticos tanto do ensino fundamental e médio quanto das modalidades da educação de jovens e adultos e da educação do campo e olhamos para esses livros perguntando pelo que eles dizem e pelos saberes e discursos que eles veiculam em torno do corpo do gênero e da sexualidade em torno da representação ou da constituição ou da presença dos corpos de mulheres negras nestes livros perguntando para a biologia escolar aqui no Brasil qual é o nível e qual é o grau de comprometimento que a biologia escolar apresenta no debate nas questões sobre as mulheres negras mas também sobre uma proposta de educação antirracista outra pesquisa ela se debruça sobre a pergunta pelas mulheres da ciência exatamente tratando do porquê elas estão invisibilizadas ou elas foram apagadas da história e dos conteúdos escolares da biologia e das ciências e fazendo uma outra pergunta sobre como essas mulheres têm sido apresentadas e têm sido colocadas nos textos dos livros didáticos de biologia se antes nós falávamos e falamos ainda da invisibilidade dessas mulheres mesmo do apagamento delas nós podemos numa leitura geral dos livros que nós fizemos afirmar que há uma presença significativa de mulheres das ciências nos últimos editais e nos últimos livros aprovados pelo programa nacional do livro didático aqui no Brasil mas é bastante curiosa a forma como elas são colocadas em segundo plano quando nós fazemos a leitura da presença dessas mulheres e da menção a essas mulheres na relação com cientistas homens dois outros temas de pesquisa estão atrelados à discussão da transexualidade no ensino de biologia e da intersexualidade bem esses são os temas de pesquisa com os quais nós estamos fazendo perguntas aos textos didáticos de biologia para pensar qual o conhecimento biológico por meio desses textos que é um texto de investimento público com uma política de financiamento que até aqui é grande e que é distribuído para professores e estudantes gratuitamente em todo o território nacional no outro bloco de pesquisas nós investigamos as imagens de sexualidade em blogs e páginas de facebook de professoras de ciências e biologia pensando que a discussão sobre o debate de gênero e de sexualidade que irrompe com a perspectiva binária a perspectiva patriarcal a perspectiva sexista e que pode pensar mulheres e pode pensar homens e pode pensar masculinidades feminilidades e expressões de gêneros diversas e múltiplas elas se não compõem o texto didático elas a pergunta nessa pesquisa orientada foi se e em outros espaços professoras e professores de biologia espaços que não são espaços tutelados ou espaços disciplinados ou espaços controlados se estas e estes professores que produzem blogs que produzem páginas de facebook eles extrapolariam ou elas extrapolariam a discussão ou o conceito de gênero e de sexualidade dentro do padrão normativo do ocidente além disso nós tomamos também alguns outros artefatos como as músicas especialmente a música produzida por artistas LGBT as produções em torno da da sexualidade nos presentes nos cursos de licenciatura em ciências biológicas e da publicação que são duas pesquisas uma que olhou os blogs de facebook e uma outra que olha para apenas para a publicação dos blogs e nesse contexto nós vamos debatendo e discutindo então o modo como o discurso normativo ou como outras possibilidades de pensar a diversidade de gênero e pensar a diversidade de sexualidades vão sendo colocadas em movimentação e em circulação em espaços educativos no âmbito escolar e em espaços educativos não escolares sempre fazendo a interpelação sobre o quanto e como tais noções elas são produzidas na interrelação com o discurso da ciência com o discurso biológico aí são outras ficou a da Edneide não foi apresentada mas ela faz uma discussão sobre a educação do campo e numa parte da tese ela olha sobre a noção do sujeito do campo e o quanto que o debate de gênero e de corpo se faz presente na construção dos livros da educação do campo em andamento nós temos estudos que estão discutindo e debatendo a Alessandra ela continua com o debate das mulheres das ciências biológicas o processo das narrativas e trajetórias formativas e profissionais destas mulheres um trabalho que é da Maria Emília Wandaeta que é uma estudante que veio pelo convênio da OEA ela é da Venezuela onde nós estamos discutindo a questão da educação intercultural e duas outras teses uma que é a da Regina em que ela discute os museus de ciências e pensa os museus como lugares de produção para o enfrentamento do racismo e do sexismo no Brasil pensando que os museus de ciências eles também são espaços que podem mobilizar saberes e práticas das ciências da natureza produzindo nos sujeitos que convivem ou que se interrelacionam com esses com esses museus portanto com a produção e divulgação da ciência de modo que nós aí a pergunta é nesses espaços de divulgação da ciência há espaços e há preocupações com uma educação científica não sexista e não racista e um outro trabalho que é considerando que no Brasil nós temos entre as mulheres que engravidam e que têm crianças o índice de gravidez e de partos na adolescência é bem significativo e considerando que os livros didáticos de ciências e de biologia eles têm como tema curricular obrigatório o corpo humano qual é o lugar e quais são as narrativas sobre o parto estão quais estão apresentadas nesses livros então de que modo as meninas que entram na escola são ensinadas sobre o parto porque entendemos também que o tema parto é um tema que está colado com o tema da reprodução biológica nos livros didáticos essa pesquisa ainda está em início e temos outras pesquisas especialmente a pesquisa da Camila em que nós estamos discutindo as abordagens de uma educação científica que considere as infâncias e que considere a produção dessas infâncias como uma produção do devir e nesse sentido essa a a discussão é o quanto que uma educação científica que considere a infância como deve pode ser uma educação científica não racista uma educação científica que faça pensar as expressões ou as experiências de gênero e sexualidade numa outra rota que não é essa rota do binarismo que quedam três minutos ok vou então finalizando seguindo para o final falando dessa desse trabalho que nós temos defendido dentro do grupo de pesquisa e como resultado dessas pesquisas e desses investimentos nós temos pensado uma proposição de uma educação científica para ou pelas diferenças isso significaria colocarmos em funcionamento tanto na formação inicial quanto continuada quanto como objeto dos nossos trabalhos acadêmicos que a educação científica em geral ela contribui para a construção ou a educação científica oficial que nós vimos sendo colocada no espaço oficial da escola reitera uma ideia de que o sujeito da modernidade reitera esse projeto da modernidade de que esse que o sujeito da modernidade é um homem branco heterossexual e de classe média e alta isso é o que vemos reproduzido nos livros didáticos na maioria desses livros didáticos que nós analisamos nas falas e nos cursos e nos currículos de cursos de formação de professores enfim uma educação científica pelas diferenças entende que o feminismo tanto como teoria quanto prática sempre se apresentou como uma possibilidade de crítica a esse projeto da modernidade portanto uma possibilidade de criticar a ideia de que o sujeito da modernidade ou de que o sujeito no mundo ocidental ele é homem branco heterossexual de classe média ou alta então pensar com o feminismo pensar com os estudos feministas é caminhar para desconstrução desse ideal e desse modelo desse modo a educação científica e a ciência elas foram e são estratégias importantes para forjarem o sujeito moderno ou para superá-lo e desconstruí-lo talvez a gente possa dizer que a ciência e a educação científica elas são estratégias importantes para fazer ver e para dar a pensar que esse ideal de sujeito moderno ele não se configura então é preciso então um processo de desconstrução dessa ideia pesquisadoras professoras na educação infantil científica nós somos agentes sociais a compreensão de que nós somos agentes sociais políticos culturais críticas ao projeto seletivo da modernidade que excluiu e exclui e eliminou e elimina determinados grupos de pessoas que expõem mulheres a população LGBT que ia mais negras latinos latinas pobres periféricas a muitas vulnerabilidades a exemplo basta pensarmos o que nos acontece no contexto de pandemia e ao que acontece a essas mulheres ou segmentos da população LGBT que ia mais e negras então isso significa dizer que não há uma possibilidade de pensarmos a educação científica na que incorpore o debate e a agenda de gênero e agenda das populações ou dos segmentos LGBTQI a mais sem considerarmos os entrelaçamentos entre gênero corpo raça sexualidade local de moradia nós temos um papel político central no combate ao negacionismo da ciência as injustiças sociais as violências de gênero aos feminicídios e há governos que afirmam que menino veste azul e menino veste rosa há governos que retiram dos planos e documentos de educação o debate de gênero e de educação sexual grupamentos inclusive com reflexos nos poderes legislativos e na sociedade civil que define o movimento e todo o processo teórico prático que nós fazemos como ideologia de gênero então nós precisamos e defendemos no nosso grupo de pesquisa uma educação científica que nos forneça ferramentas para o enfrentamento a todos esses discursos muitas graças muito obrigada Ximena e é um pouco isso que eu gostaria de compartilhar o que eu preparei para compartilhar com vocês por suposto vai que muitas muitas graças por tua exposição há um par de perguntas mas por o tempo quero hacerte só uma me parece muito importante mostrar toda essa produção que que está nas tesis tanto de pregrado como de posgrado em todas as investigações que vocês estão fazendo mas como isso convive com a eliminação ou o retiro que a nos também nos ocorreu aqui em Chile sobre educação sexual nos colegios nas escolas porque tudo que tu mostras é toda uma reflexão uma investigação uma visibilização de as disidências e também do sexismo e do racismo sem embargo sem embargo isso toda essa interessante produção que visibiliza aquelho como 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 chega efectivamente a as escolas quando se há uma eliminação ou desde o Estado se efetivamente isso se proíbe tem primeiro que a gente afirma que essa é uma forma de resistência ao que se coloca uma outra leitura é a de que nós temos hoje talvez de modo muito explícito esse conflito e esse conflito político esse conflito de interesses mas podemos dizer nós que estamos já algum tempo produzindo essa pesquisa e na prática no âmbito da e da defesa da educação escolar tanto de uma educação sexual ou da educação para sexualidade ou dos estudos de gênero nós sempre estivemos enfrentando estas forças que não se apresentavam de modo tão articulado como de 2015 para cá e acho que não é só no Brasil infelizmente a gente tem notícias inclusive não somente no contexto latino-americano mas também no contexto europeu e em outros contextos do quanto que essa onda neoconservadora de extrema direita tem feito propostas de retirada desse debate na prática a gente pode dizer assim a grande parte destas pessoas que estão desenvolvendo mestrados e doutorados com esse tema elas são e estão e são professoras e professores da escola pública ou de universidades públicas então esses temas e questões elas não são produzidos da nossa cabeça na academia mas ela é uma produção que vem do âmbito da escola aqui no Brasil com esses posicionamentos e aqui na região do triângulo mineiro que é onde eu estou com essas propostas da retirada do debate de gênero e orientação sexual dos planos de educação tanto do nível do estado do governo federal e do município o que tem acontecido na escola é que muitas professoras e professores que também se aliam a esse pressuposto neoconservador elas encontram um bom argumento que é está eliminado do plano nacional de educação então nós temos aí o argumento legal para não falarmos aquelas que desconsideram e que não consideram legítimo elas continuam no enfrentamento algumas em algumas escolas em alguns lugares o enfrentamento tem sido muito grande inclusive professoras e professores tem sido perseguidos processados juridicamente agora no no conto geral não a gente percebe que como nós pesquisadoras dizemos há uma impossibilidade de essa discussão e de esse campo do humano não ser tratado no ambiente escolar porque ele nós lidamos com gente ele simplesmente acontece então as brigas por questões homofóbicas LGBT fóbicas ou pelo sexismo postura sexista etc elas estão lá no colo das professoras e das diretoras de escola então há uma inviabilidade o diálogo nosso e o que nós vivemos é aqui no Brasil eu posso te dizer que nos últimos tempos grupos de pesquisa eles têm produzido muitos dossiês e muitos trabalhos e os cursos que a gente oferece para professores não faltam professores interessados então quando eu abro uma disciplina na graduação eu tenho 70 alunos 60 alunos que se interessam e se inscrevem no curso então a gente diz olha a gente pode ter a onda neoconservadora mas nós temos resistência em todos os lugares então quando isso é muito importante como penso que é muito importante nos aliarmos então conhecer você via a Joana saber do trabalho do Nicolas da Anaís da Mari da Daniela de todas as pessoas que aqui estão me dá força me dá energia para dizer não estamos sozinhos nós temos muita gente porque não é possível que nós convivamos com o índice de violência contra e assassinatos de pessoas LGBT no Brasil ele ocupa o primeiro lugar o segundo lugar no mundo não podemos conviver com índices de violência sexual praticado contra crianças de 0 a 10 anos não podemos conviver com índice de feminicídios não podemos mais conviver com sexismo com a xenofobia com o patriarcado isso não é mais possível para nós então é desse modo e penso e defendo que as ciências a física química biologia nós temos muito o que tomarmos das nossas ciências de referência para contribuirmos na construção de de uma vida melhor em outro mundo e ter uma justiça social é isso muitas graças muitas graças Elenita por esta exposição eu acho que sim que a que a educación tem que ser um espaço de resistência frente a estas políticas neoliberais mas também conservadoras mas também um lugar de liberação para que todos podam ser como querem ser e que seamos mais felizes também quero agradecer a todos por hoje por participar no seminário do nosso projeto Fondesit e que com isso também estamos contribuindo de alguma maneira a o que Elenita terminava dizendo não somente é resistir mas também gerar uma discussão uma difusão de das diversidades não a a discriminação de homens mulheres e de outras Buenas tardes a todos espero que hayan disfrutado como eu lhe feito todas as exposições é muito interessante e satisfatório ver a estes novos professores noveles que já também estão fazendo suas maestrias e que vimos em seus examens de grado de titulação e graças Mari e graças Anitta e a todo o equipe Buenas tardes Muito obrigada Um abraço Um abraço Um abraço